Buenas noches, muchachos. Buenas noches, bienvenido a la universidad. Atrévete con Drew Trading. Acuérdate de que el programa comienza a las 9 de la noche. Vámonos, vámonos. Un poquito cansados, muchachos. Un día de sustos, ¿no? Vamos a hablar también de lo que está pasando en los mercados un poquito, porque vale la pena conversar un poquito del SP. Voy a conversar de esto. Oh, Dios. Oh, Dios. Vamos a comenzar eso también. Bueno. ¿Cómo están? ¿Cómo me les va? ¿Cómo se escucha? ¿Todo claro? Méteme por aquí. Si acaso llegan los moderadores. Bienvenidos sean todos ustedes, muchachos, a esta universidad, a esta clase, a la clase que es de ustedes mismos. Hola, Missouri. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Rafael López, James Solarte, Luis MG, Guillermo. ¿Cómo estás, Guillermo? Braulio Salazar. ¿Cómo estás? Ya te he ido al like. Sonia D. Mauro. David Loiza. Buenas noches, Uri. Joan MGTA. Miguel Álvarez. Samy Carrasquel. ¿Cómo estás, mi pana? Mario Molina. Mario Molina. Ale Martino. Lucas. Ale Martino. Tadachi. ¿Cómo estás, Tadachi? Eh, estupend manía, estupend manía. Buenas noches. Rafael López, Eduardo Juárez, Juan David Rubio Gómez, Luis MG, Darwin Crespo, Braulio Salazar, como siempre. Dos computadoras, dos likes. Qué buena está esa, Braulio. Alex, Rafael López, Fabián, Miguel Álvarez, James Solarte. Vamos a darle like, 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 like. Perdón. Cristian, Alexis Mustafá, Gabriel Torres. Todos buenas noches. Espero que todos estén bien. Mike Akatsy. Ahí estás. ¿Cómo estás, mi hermanito? Mike, ¿cómo estás? Saludos con hablar contigo, verte, por aquí. Braulio, a 30 grados por acá, aquí. Por acá, aquí en vez de empezar volviendo a Dru. Muchísimas gracias por ese super chat. Muchísimas gracias, Pedro J. del Valle. Hola, Dru. Recomendamos un buen libro en español. Vamos a comenzar entonces, muchachos. Buenos días. Buenas noches, Isabel. Qué bueno, qué bonito, qué bonita, qué bonita, qué bonita. Vemos a Isabel por ahí. Antes de comenzar, ya estamos comenzando casi, ya casi vamos a comenzar. Acuérdate de... Regalarme un like. Ahí estamos. Regálame un like. Dame el favorcito y regálame ese like. No seas malo. Regálame ese like. Perdón. ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Vela verde supera la roja, pum. La gente me mira raro. Esto me está afectando. Gracias, Ale Martino. Muchísimas gracias. La idea es que sea así, natural. Ahorita tenemos una vela roja superando la verde. Dios mío. Ay, ¿qué pasa? Silvia Moreno, ¿cómo estás, mi linda? Bienvenido nuevamente. Silvia, ¿cómo estás, Silvia Samano? Está Silvia desde Chicago. Dru, saludos grandes. A ti también, Silvia Samano. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Hola, 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 hola. ¿Cómo está mi gente? Y atrevidos miembros de este canal. Este canal que está dedicado al mundo del trading y de las inversiones en general. Mi nombre es Dru Lozano y esto es Atrévete con Dru de Noche en la Universidad Atrévete. Sí, señor, salimos en directo todas las noches, perdón, mejor dicho, en las noches, los martes y los jueves. La Universidad Atrévete, donde aprendemos y el contenido es completamente gratis. Hoy estamos en el módulo número 7. Hoy vamos a hablar sobre cómo operan los mercados financieros, cómo operar los mercados financieros, la acción del precio, la trampa, el rebote, directo, vela verde, supera la roja. Por confirmación también vamos a hablar de eso, armar y aplicar la estrategia Atrévete. Vamos a tratar de hacer todo eso acá, muchachos. Y sin chuleta, sin nada, así de la mente. Te pregunten, yo respondo. Bienvenido a esta universidad. Espero que la pases bien. Si te gusta el contenido, dale like. Si te parece interesante, suscríbete al canal. Comparte para que la comunidad siga creciendo y seamos más. Mientras haces todo eso, ¿qué te parece así? Comenzamos. El secreto es la paciencia. Y eso es lo que usted tiene que entender. Y aquí lo que importa es cómo hacer billete. Mírala, el precio está bajando. El secreto es el futuro. Mírala, 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 mírala. Deja que el precio te busque a ti. Sí se puede. Ahí va, ahí va. Rebote directo. Eso es alcista. Pelea verde, supere la roja. ¡Pum! Antes de comenzar, debes de saber que yo ni ninguno del equipo Atrévete con Drew es tu asesor financiero. En todas tus acciones financieras o comerciales debes de buscar el asesoramiento de profesionales calificados para asegurarte de que estás haciendo lo mejor para ti. Dicho eso, podemos dar inicio a este programa. Buenos días, muchachos. Buenos días a todos. El que aparece en pantalla. ¡Drew Lozano! También los saludo de parte de mi hermano Arturo Robles, Master Trader del equipo Atrévete con Drew. Descansando, me imagino, para mañana la faena. Bueno, muchachos. ¡Ay, Dios mío! ¿Cómo comenzamos? Vamos a comenzar antes de la universidad. Hoy vamos a hablar sobre cómo operar los mercados financieros. Para eso vamos a hacer una introducción rápida de la acción del precio. Vamos a hablar de la trampa. Vamos a hablar de un rebote directo. Vamos a hablar de la vela verde superada por confirmación. Vamos a hablar de armar y aplicar la estrategia Atrévete. Y de ahí para adelante ya está en ti. También en el próximo módulo vamos a hablar de gestión de riesgo. Luego todo sobre opciones americanas y después de eso viene entonces ya el módulo 10, que es ejercicios prácticos y operando en directo, que eso lo hacemos todos los días, muchachos. Todos los días hacemos esa parte. De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, en directo. Comienza el programa conmigo. Después viene nuestro amigo Frank. Pero en directo nosotros atendemos todas las preguntas prácticas que tengamos. Todos los días, por lo menos de 10 a 1 a la tarde fijo. Siempre en el programa Atrévete con Dru de día, operando los mercados financieros o análisis de los mercados financieros. Bueno, muchachos. ¿Dónde están los likes? Por ahí preguntan. ¿Dónde están los likes? Bienvenidos a los que se están integrando. A los que son, a los que están nuevos en el programa, les doy la bienvenida. A los que son nuevos en el canal, les doy la bienvenida. A los que se han suscrito ahorita, les doy la bienvenida. A cada uno de ustedes, espero que se encuentre en este canal, porque somos una familia y esa es la idea. Que todos aquí estemos unidos y aprendiendo mucho. Bueno, le damos de una, le dámosle una. Antes de comenzar, muchachos, hoy vamos a hablar sobre cómo operar los mercados financieros. Por supuesto, necesitas el broker que más te guste y necesitas una gráfica. Con la gráfica te voy a mostrar todo. Te voy a mostrar más o menos cómo se piensa, cómo es la estrategia, cuáles son los tres tipos de estrategias que usamos. Y por supuesto, te voy a recomendar que vayas a los videos que tengo de acción del precio, que vayas a los videos que ya tengo de trampa, que vayas a los videos. Muchísimas gracias por suscribirte, Jacob. Muchas gracias. Que vayas a los videos que ya tengo de rebote directo y que vayas, por supuesto, a los videos de acción del precio. Ya hay muchísimos videos de esto. Este es un video para yo poder agruparlos todos nuevamente y enseñarte con preguntas, respuestas mías, todo el programa en vivo. Pero si estás viendo este contenido, te recomiendo que vayas a ver esos que son como los libros, pues los libros de Atrévete. Ok, ahí damos ejemplos, etcétera, etcétera. Aquí es una clase en vivo para que ustedes también me pregunten si tienen alguna duda sobre hoy sobre operar los mercados financieros. ¿Qué es la acción del precio? Ya todo el mundo sabe lo que es acción del precio. Así que la acción del precio es parte del análisis técnico y es una y es la forma más limpia de operar viendo el comportamiento del precio. La acción del precio se basa en soportes y resistencias y en tendenciales. No utiliza indicadores. Entonces dirás, ¿y por qué entonces si tienes unas medias móviles? Porque las medias móviles no son indicadores. Las medias móviles simplemente es una forma diferente de ver el averaje del precio. Ok, se basa también en la estructura del volumen. El volumen tampoco es un indicador. El volumen es simplemente parte del precio. Es una, es algo más, es una información más. Simplemente es volumen, más nada. Que te dice cuántos, cuántas transacciones se están operando. Eso es todo. Bueno, eso es lo que es la acción del precio. Entonces, muy rara vez cuando hagamos acción del precio vas a encontrar un monitor o un mactil o lo que sea. Que lo puedes usar. Sí, lo puedes usar. No hay problema. Solamente para confirmarte. Pero yo te recomiendo que te acostumbres a verlo sin eso. ¿No? Y que solamente lo tengas cuando lo necesitas. Así como tengo yo que tengo el indicador Williams abajo y el que mide volatilidad también la tengo abajo. Bueno, vámonos. Entonces, ¿qué estamos haciendo antes de empezar? ¿Qué está haciendo Drew con la gráfica de Bitcoin? Bueno, solamente viendo el comportamiento de Bitcoin para analizar. Como siempre, el mercado. Vamos a empezar rapidito con Bitcoin. Después nos lanzamos con todo esto. Hay un soporte muy interesante. Como siempre lo hemos dicho, 9.815. Hemos conseguido un buen soporte ahí. A pesar de lo que está pasando en los mercados financieros, creo que vamos a hacer el rango. No siento que vamos a bajar de 9.700 dólares. Creo yo que no va a pasar. Si bajamos, bueno, aquí están los niveles de 9.500 y 9.300 o 9.300 o esta zona de 9.400. Toda esta zona que sería el punto para conseguir liquidez y seguir volando. Esos son los puntos también que tiene Valeria, que tiene Frank. Todos agree que tenemos que mantenernos en esta zona o por lo menos bajar para subir. Es decir, el movimiento es alcista. Lo que pasa es que puede bajar con una mecha a buscar liquidez, pero sería muy mala idea estar shorteando a Bitcoin en estos momentos. Sería mejor esperar que baje e irnos en largo. Me mantengo con la misma técnica. Ahora, el SP500. Muchachos, tengo que hablar con ustedes del SP500 porque cuando cerró el SP, yo abrí posiciones muchísimas. Yo digo, wow, me está dando muchísimas oportunidades, pero quiero que vean esto. Está creando el SP500 y tiene mucha cautela. No quiero asustar a nadie. Ustedes saben que yo no asusto a nadie, ni es mi intención aquí estar tratando de asustar a nadie. Pero sí quiero que veas esto y que tomamos en cuenta un poquitico lo que está pasando acá con esta vela. Presta atención, eso que está ahí, eso es un patrón claro de vela roja supera la verde. Vamos a ver, hay que tener mucha cautela. El precio sube, rompe la 20, es rechazado de la 20, vuelve a subir, no logra pasar la 20, una vela más pequeña y una vela roja que supera la verde. Eso es vela roja supera la verde, eso es bajista. Lo que pasa es que la vela roja que superó la verde llegó inmediatamente a la parte más baja del posible rango. Y eso lo podemos interpretar como que ya el movimiento se hizo, pues. Y ya lo que iba a bajar bajó, porque estamos aguantados de la amarilla, que esa es la 50. Entonces eso hace una zona de compresión. Yo les he hablado a ustedes que la estrategia, y aquí vamos a hablar y es importante que lo entendamos, la estrategia, atrévete, no trabaja bien en rangos por esto mismo. Porque cuando la vela verde supera la roja puede estar llegando a la parte baja del rango. Y en la parte de abajo del rango nosotros operamos en el largo, cuando la temporalidad es alcista. Y el movimiento todavía es alcista. ¿Por qué todavía es alcista? Porque en el Fibonacci, esto aplica para bolsa. En el Fibonacci seguimos estando por encima del 61.80. Seguimos estando, claramente ni siquiera hemos tocado el 0.50 Fibonacci, que es otra estructura del precio. Y esto nos puede decir que la tendencia sigue siendo alcista. ¿Que puede haber un cambio de tendencia? Sí. ¿Cómo puede haber un cambio de tendencia? Que rompamos la 50 y ya está listo. El movimiento es bajista por lo menos hasta el 66.67 o 61.80 Fibonacci. Así de sencillo. Listo. Va a haber un cruce y puede que eso pase. ¿Que estoy bajista? No puedo estar bajista todavía. Lo que dije es que lo peor que puede pasar es un rango. Y en la parte baja de los rangos yo voy entrando. Pero sí hay que tener mucha cautela. Y gracias a Dios que todo se une con la clase de Atrévete con Drew, cómo operar los mercados financieros. Porque en esta clase vamos a aprender, no solamente estrategias, sino vamos a aprender que lo más importante para nosotros es el capital. Eso lo veremos en la próxima clase. Pero hoy vamos a hablar de eso también, porque yo no me canso de decirles a ustedes que lo más importante es preservar el capital. Y para eso nosotros tenemos estrategias, las cuales definimos como las opciones americanas. Son estrategias. Las opciones americanas no solamente es tradear. Gracias a las opciones americanas podemos construir estrategias. Pero estas estrategias también se pueden construir incluso, aunque no tengas el sistema de opciones americanas, a través del broker que estés usando. Aunque el broker no te dé eso, aunque sea el mejor, el peor broker del mundo, aunque sea el peor de los peores, aunque sea el indombrable, aunque sea ese, tú puedes trabajar. Lo único que se te hace más difícil, pero puedes trabajar. ¿A través de qué? A través de entender claramente cómo operar el mercado financiero. ¿Qué es realidad lo que es acción del precio? ¿Qué es la trampa? ¿Qué es el rebote directo? ¿Qué es la vela verde superada por confirmación? ¿Cómo armar y aplicar la estrategia? Todo eso. Y aquí vamos a hablarlo. En la universidad atrévete. Así que prepárate, saca tu bolígrafo y vamos a echarle pichón. Yo mañana voy a estar muy cauteloso. Quiero ver un rebote en las 50. Necesito ver un rebote en las 50 para estar tranquilo. Las operaciones que abrí, las abrí todas al final de la tarde. De verdad que me cargué otra vez. Me volví a cargar. Tal vez me apresuré a cargarme. Puede ser que sí. ¿Puedo pagar las consecuencias? Sí puedo pagar las consecuencias, pero mantengo cash igualito. ¿Por qué te digo esto? Porque mañana, si esto es rango, tengo que entrar en la parte baja del rango y volver a salir en la parte de arriba, como les he dicho. Cerquita de la 20 vuelvo a salir. Poca posición. Y dejo que el movimiento continúe. Como hicimos hoy. Hoy mandé a cerrar. Bueno, yo no soy tu asesor financiero, pero yo cerré Tesla. Fran también. Se cerró eBay. Yo no la tenía, pero le dije, dale, dale, Fran. Cierra todo eso. Cerramos muchísimas operaciones. Incluso cerré mi preferida Uber, que la tenía muchísima ganancia. La cerré, mi preferida. Cerré un montón de operaciones que tenían muchas ganancias y cerré muchos calls también y muchas operacioncitas. Y lo único que dejé fue lo que está a largo plazo o lo que yo siento que todavía le queda por subir. Pero si yo tuviera el S&P 500 tradeando, que por cierto, habría una operación del S&P 500 allá abajo. Fue el S&P 500 el QQQ. Bueno, mañana lo veremos. Inclusive hubiera cerrado porque en la 20 tengo que cerrar por estrategia. Yo siempre les he dicho soporte a soporte y resistencia a resistencia. Si rompemos, qué chévere, tenemos todavía acciones o tenemos otra cosa que nos ayuda en el movimiento. Eso lo vamos a hablar cuando lleguemos a la parte de gestión de riesgo y cuando lleguemos a la parte que ya no cae a nada. La próxima clase ya estamos hablando de gestión de riesgo. Pero cuando lleguemos a esa clase donde hoy es jueves o hoy es martes. Estoy más perdido que el hijo del Inver. Hoy es jueves, ¿verdad? Ok. Cuando lleguemos a esa clase de la gestión de riesgo y cuando lleguemos otra vez a hablar de Coss & Puts, que ya hemos hablado de esto, pero lo vamos a volver a hablar. Yo les voy a mostrar diferentes técnicas que también pueden aplicar muchas más. A mí no me gusta hablar de esas porque si pierdes, pierdes mucho, pero te la voy a adaptar para que aprendas a aprender a hacer spread pequeñitos, pero varios. Porque la gente cree que tiene que hacer un spread grandísimo. Tú puedes hacer uno en The Money, ahí chiquitico, y después pegarle dos o tres. Igualito vas a ganar. Igualito. A veces hasta más seguro porque puedes controlar tu riesgo más fácil. Lo que pasa es que los otros son honrones. Puedes ganar mucho más dinero con poco capital, pero a veces el uno a uno en estas situaciones cuando el precio está muy caro, es mejor concentrarse en el uno a uno porque puedes dividir muchos spreads en tres spreads. El mismo spread que es de 500 dólares, tú lo puedes hacer en cinco de 100 y vas quitando operaciones a medida que tú vas logrando tu objetivo. Eso de todas maneras lo vamos a hablar cuando profundicemos las clases de gestión de riesgo. Hoy vamos a hablar de lo que dijimos que íbamos a hablar y es la acción del precio. Vamos a empezar por la acción del precio. Yo veo la gráfica del SP500 y yo puedo ver claramente, voy a quitar todo esto Fibonacci y todo esto aunque es importante, pero vamos a quitarlo. Y yo puedo ver claramente cuando yo veo la gráfica, yo puedo ver en la gráfica algo importante. Yo veo la gráfica, pongo mi monitor, libre de líneas. Es más, vamos a hacerlo sin nada de líneas. Lo veo así, solo con mis medias móviles y aquí estoy haciendo pura acción del precio. Gracias, Denry, por acompañarme. Muchísimas gracias. Está aquí Denry conmigo, no estoy solito. Gracias. Entonces, quiero que ustedes me digan qué ven ahí. Yo quiero que ustedes agarren y si tienen a su hijo al lado, a su niño, le pregunten a su niño si esa es como una escalera alcista o es bajista. Quiero que le pregunten si tienen a su niño al lado, dile, mira papi, ven a ver, dime qué es esto y si no, me digan ustedes qué es eso, qué ven ahí, cómo se ve el movimiento, cómo se ve el movimiento a lo largo. Alcista, muy bien, muy bien, eso es, para arriba, eso es todo, no les estoy diciendo que es corrección o no, yo no quiero estructura alcista, muy bien, yo no quiero que sobrepiensen, no quiero que digan no quiero que lo vean técnicamente, quiero que vean, quiero que vean la gráfica solamente y vean la figura, la figura es alcista, eso es todo lo que quiero que se concentren, muy bien, excelente, muchísimas gracias, todos ustedes lo están haciendo muy bien, eso es alcista, perfecto, Silvia, Winsy Channel, rebote en las 50, no te pongas técnica, Winsy, solamente mira la estructura, no vayan más allá, vamos a hacerlo sencillo, eso es alcista, 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 perfecto, perfecto, vemos que está subiendo, muy bien, no se pongan, no busquen más, no lo compliquen, no me digan, no me digan corrección, rebote en las 50, nada de eso, todavía no hagan nada de eso, quiero llevarlos a ustedes como niños, quiero llevarlos al aprendizaje de cómo se debe aprender, se debe aprender cómo se aprende, con figura, como aprendimos cuando éramos pequeñitos, cuando éramos chiquitos le metíamos el dedo al interruptor, cuántos de ustedes no le metieron el dedo al interruptor de corriente, levanten su mano, díganme, cuántos de ustedes cuando eran niños no le metieron el dedo al interruptor de corriente, yo soy uno, yo levanto la mano, Dios mío, el único que dice de psicología para la 6T bajista, dice él, perfecto, ¿vieron? Muchas gracias, claro que sí, todos nosotros tuvimos que meterle el dedo al interruptor de corriente para darnos cuenta que eso no se hacía, que había que pegar al corriente, y eso es un proceso del ser humano de aprendizaje, entonces a veces tenemos que perder, mira, ya espérate, psicología para 6T, ya vimos que bajista, tranquilo, déjale, ya vimos que bajista, no te preocupes, psicología BTC, psicología para la 6T, por favor, ponte las pilas, te vamos a tener que, te vamos a llevar a la dirección por hablar en clase, ponte las pilas, que de verdad que necesito concentrarme, yo no tengo chuleta, yo todo lo hago de aquí, ok, entonces, tenemos, voy a quitar el chat de aquí porque de verdad que me tiene desesperado, muchas gracias, muchas gracias, los mandaron a dirección, ok, miren, vámonos, tenemos que entonces, porque es el único que no entiende, le digo que soy al 7T, y él dice bajista, y sigue diciendo bajista, yo creo que la clase no es para ti, papi, mira, vámonos, esto es serio, muchachos, esto es serio, ok, vámonos, tenemos que entonces que concentrarnos y actuar como niños, que tenemos que hacer, ver la figura de forma sencilla, meter el dedo en el interruptor para ver que eso pega corriente, igualito tenemos que hacer con el trading, lo que pasa es que yo estoy intentando que no metas el dedo tantas veces en el interruptor, tenemos que tratar de electrocutarnos lo menos posible para aprender, y para eso estamos acá, por eso es que los padres le pusieron los taponcitos para que nosotros no metiéramos el dedo ahí, es lo que estoy intentando hacer con esto, estoy tratando de enseñarles a ustedes ponerle esos taponcitos para que nos golpee menos, nos va a golpear, si nos va a golpear, nos vamos a caer de las escaleras, nos vamos a caer de las escaleras, claro que sí, pero por lo menos nos vamos a caer de escaleras más pequeñitas para no golpearnos tan duro, porque cuando estamos aprendiendo también nos golpeamos, cuando aprendemos a caminar nos golpeamos, cuando aprendemos algo nuevo nos cuesta, cuando entraste en un trabajo te costaba ese trabajo y después lo hacías naturalmente, cuando manejaba es lo mismo, es que hay tantos ejemplos que podemos dar que te pueden ayudar a entender que las cosas no se aprenden de un día para otro, la experiencia, educarte, entender es lo que te va a enseñar, pero lo mejor de todo es no complicarte cuando estás aprendiendo, cuando estás aprendiendo tienes que verlo sencillo, y que es sencillo, ves la estructura y no hagas caso que digas eso va a caer, ese es el problema, ve lo que está pasando, no predigas el futuro, di eso está subiendo y yo estoy viendo que el precio concha le está subiendo, estoy hablando en la gráfica diaria, eso está subiendo, ahora, si yo me voy a una gráfica de 30 minutos la cosa cambia, yo quiero que ustedes me digan en la misma, en la gráfica de 30 minutos que ven ahí, díganme ustedes que ven ahí, por favor, los veo en el chat, que están viendo en la gráfica de 30 minutos que ven ahí en pantalla, por favor, díganme que están viendo en esa pantalla, muy bien, Manuel dice bajista, muy bien, Nels Néstor dice bajista, bajista, ahora sí bajista, Juan David Rubio Gómez, perfecto, perfecto, Silvia Moreno, gracias Silvia Moreno, rango, no, está más perdido, rango, no, rango, pero dónde está el rango, no, no, mira lo simple, no veas rango, acuérdate que tú no sabes nada de eso, no te compliques, ¿qué dice eso? Bajista, muy bien, muy bien, muy bien, vamos a dejarlo ahí, miren, muy buen ejercicio, porque aquí hay gente que ve rango, ve rebote, todas esas personas están pensando demasiado, vamos a prender las luces del estadio para que me vean mejor, perdón, no me lo estaban viendo, es que me encandila, todas esas personas están pensando demasiado, muchachos, vamos a ponernos más simples, no creativos, eso está bajando, punto, que esté rango, guiando, qué tal, no importa, si yo lo veo así, dice bajando, ok, y es lo que quiero que tú te acostumbres, quiero que tú te acostumbres a ver la bajada, o a ver la subida, después del rango, lo vamos a ver, tranquilo, pero no vamos a tratar de sobrecalentar nuestro cerebro, y empezar a meterle a nuestro cerebro, la corrida, la de fórmula 1, listos para el ataque, ya sabemos lo que es rango, lo que es esto, no, vamos a tratar de ver las cosas más sencillas, ¿y por qué? porque eso es acción del precio, la acción del precio es eso, primero ver, qué es lo que, cómo viene, y después ver, qué es lo que está pasando, por ejemplo, ahora sigo con ustedes, ya vimos que esto es bajista, ahora nos vamos a una gráfica más pequeña, a una gráfica de 5 minutos, y la vamos a poner así, vamos a ponerla así, ok, ahí está la gráfica de 5 minutos, y la ponemos así, ¿qué ven en eso? adelante, los leo, ¿qué ven en eso? olviden del rango, no, no, no quiero, alcista o bajista, no vean el lateralizado todavía, no lo vean, traten de ver otra cosa, no vean lateral todavía, cualquier, por favor, no, todo menos lateral, ¿qué ven ustedes? no quiero que digan, yo sé que es lateralización, yo lo sé, pero yo no quiero que vean lateralización, quiero que escogen, entre bajista o alcista, porfa, después hablamos del, imagínense que ustedes no saben la palabra, rango, ok, necesito que entiendan lo que estoy haciendo, no, nada de ballenas, alza, alcista, bajista, puede ser, claro que sí, bajista, alcista, bajista, exacto, eso es lo que quería ver, perfecto, perfecto, si tú solamente conocieras la palabra alcista, o bajista, yo lo voy a reestructurar nuevamente, ok, lo voy a poner más grande, voy a volver a hacer la pregunta, esta pregunta la voy a hacer más grande, aquí la tiene, si tú no conocieras la palabra, si tú no conocieras la palabra, escuchen bien, si tú no conocieras, escuchen lo que les digo, porfa, si tú no conocieras la palabra, rango, y la palabra lateralizando y tendrías que escoger entre alcista o bajista, ¿qué escogerías? esa es la pregunta, alcista o bajista, no puedes elegir rango, es un ejercicio muchachos, ya van a ver por qué, solamente puedes escoger alcista o bajista, muy bien, muy bien, ya estamos aprendiendo, se vale, bajista puede ser, tranquilo que sí puede ser, claro que sí, muy bien, muy bien, muy bien, ¿por qué les compliqué la vida? porque cuando tú eres chamo, tú solamente, cuando tú eres chamo, o cuando estás aprendiendo a montar bicicleta, tú solamente sabes ir para adelante, y ya, para adelante o para atrás, es más, cuando eres pequeño, ¿quién no manejó el carro por pequeño? ¿quién cuando era niño no le robó el carro a sus padres? la llave al carro, ¿y qué es lo primero que hacías cuando tú no sabías manejar? no era para adelante y para atrás, ¿verdad? y nos sentíamos que estábamos manejando, ¿verdad? poníamos el carro en drive, sobre todo los muchachos, los muchachos, los varones, prendíamos el carro y nos íbamos para adelante, nos íbamos para atrás, nos íbamos para adelante, nos íbamos para atrás, y eso para nosotros era no manejar, ¿verdad? ¿quién no hizo eso? yo lo hice, no sé, yo a los cinco años le robaba la llave, ya a mi mamá y a mi papá, el carro, entonces, la bolsa, es un poquito más sencilla de lo que vemos, lo que pasa es que nuestros ojos no están entrenados, ese movimiento que está ahí, ese movimiento que está ahí, es alcista, ese, ese movimiento, que está lateralizando, sí es verdad, y ya vamos a entrar ahí, pero el movimiento es alcista, te das cuenta cuando te lo dibujo, ahora te lo voy a dibujar, y te lo voy a poner un poquitico más bonito, ya, déjame cerrar esto de aquí, se me acabaron las tizas del pizarrón, voy a comprar marcadores, espérense, voy a la coordinación a buscar marcadores, se me quedaron los marcadores en la coordinación, vamos a buscarlos, mientras voy a buscar los marcadores, denle like, rolos de vivo, no se les olvide, rolos de vivo, ya es una rango, ya ustedes saben que es rango, claro que es rango, pero quiero llevarlos a, a donde tengo que llevarlos, aquí la gente son muy inteligentes, es bien difícil enseñar cuando ya saben, porque cuando ya saben, ya se complica la cosa, ya se complica, miren esto muchachos, esto si tú se lo muestras a un niño, te va a decir que, esto ya está yendo hacia arriba mami, te va a decir, entonces nosotros sabemos que es un rango, si ya sabemos eso, pero lo que yo quiero que veas, que entrenes a tu ojo, a ver inclusive en un rango, una microtendencia, porque en los rangos, también hay tendencias, como es eso Drew, a medida que te vas bajando, fíjate que hemos encontrado, fíjate que hemos encontrado, movimiento alcista, movimiento bajista, y también encontramos un rango, porque es verdad, es un rango, en todo un, en un tiempo estimado, hemos conseguido tres cosas, pero yo te dije, olvídate del rango, y solamente piensa en alcista bajista, porque el precio, solo puede hacer dos cosas, en la vida real, bajar, o subir, muy pocas veces, se queda en el mismo sitio, es lo que llamamos lateralización, pero inclusive, en la lateralización, se pierde dinero, si el precio, está lateralizando, ¿por qué perdemos dinero, si el precio, está lateralizando? porque el precio, no se mueve en rangos, se mueve en ondas, e inclusive, aunque estemos dentro de un rango, perdemos dinero, ¿y por qué perdemos dinero? porque no sabemos identificar, la tendencia del rango, si yo sé que se las estoy poniendo, más difícil, ¿verdad? hoy aprenden algo nuevo, hay tendencia en los rangos, ¿cómo es eso, Drew? si la hay, hay una tendencia en los rangos, si estás en la parte de arriba, hay un rango, y ves que el movimiento se acerca, vas a ver una tendencia bajista, porque vas a la parte de baja del rango, y si ya tocó la parte baja del rango, vas a ver una tendencia alcista, porque ya tocó la parte baja del rango, es lo que ven acá, efectivamente, todos ustedes, que hayan dicho, que esto era un rango, antes de lo que le pregunté, tenían toda la razón, eso es rango, por supuesto, pero podemos ver, que venía bajando, y se paró, y empezó como a subir, ese pequeño desvío, que tú ves que está bajando, y entra en un rango, es lo que nosotros llamamos, la frenada, es por eso, que nosotros tenemos, tenemos que identificar, lo más simple, que es, el precio está subiendo, el precio está bajando, y luego, que identificamos eso, podemos identificar, los rangos, fíjense muy bien, que yo, les digo, ahí va a ser rango, porque puedo proyectar, a mí me preguntaron, ¿cómo sabes que va a ser rango? porque puedes proyectar tu vista, y antecederte al movimiento, porque por tantos años, que estoy haciendo esto, yo ya he controlado mi vista, para decirte, ahí va a ser rango, y he buscado la forma, de enseñarle a mi hermano, de enseñarle a la gente, que ha aprendido, a mis sobrinos, a la gente, que yo lo he tocado, y lo he tratado, a enseñar esto, se los he enseñado, de esta forma, diciéndoles, vean solo, el movimiento alcista, y el movimiento bajista, cuando se te, hace difícil, determinar, si el movimiento, es alcista, o bajista, es cuando estás, en presencia, de un rango, pero inclusive, en los rangos, podemos ver, movimientos, tanto alcistas, como bajistas, por eso es que yo, a veces he dicho, eso es un rango, que tiende a la baja, entonces, yo te estoy llevando, algo que quizás, muy pocas veces, te van a enseñar, porque te estoy enseñando, de como yo aprendí, como yo enseñé, y eso no lo explica, ninguna universidad, porque es tan difícil, los que ya aprendieron eso, se les olvidan, que ellos no sabían, y empiezan a hablar, tantas cosas, que se olvidaron, que todos fuimos niños, cuando estuvimos aprendiendo, bolsa, cuando estuvimos aprendiendo, a treviar y operar, los mercados financieros, se nos olvidó, que éramos niños, se nos olvidó, que nosotros no sabíamos, lo que era un rango, que nosotros no sabíamos, por qué se originaban, nosotros no entendíamos eso, pero después, nos los aprendimos, y asumimos, que ya, se nos olvidó, que no lo sabíamos, en algún momento, y eso no se nos puede olvidar, porque cuando tú, olvidas la esencia, de lo que aprendiste, y que olvidas esa esencia, empiezas a ver cosas, donde no a las hay, y es cuando tu cerebro, te causa, engaños, por qué, porque nosotros podemos ver, podemos ver, cosas que no existen, por eso es que a veces, a mí las figuras, certitas a veces, no me gustan mucho, no es que no me gustan, no me gustan mucho, por qué, porque a veces vemos, empezamos a ver, Bar Simpson, Triángulo, por eso yo he hecho mucha broma, no mira, ahí hay una cabeza invertida, un ojo, un ojo tuerto, no sé qué, lo demás, yo siento que, las únicas que yo medio puedo ver, son los triángulos, y porque son zonas de acumulación, y no las veo como triángulos, las veo simplemente como, zonas, de compresión, ¿me entiendes? pero bueno, son triángulos, pero a veces, cuando nos, cuando nos metemos tantas cosas en la cabeza, vemos cosas donde no hay, que son importantes, que son patrones importantes, todo es importante, todo es importante, yo no utilizo mucho el patrón, el patrón chartista, pero es importante, y a veces lo tomo en cuenta, fíjense que había un hombro, cabeza, hombre en Bitcoin, y yo dije, no lo quiero ver, y yo lo vi, y bajó, o sea, los patrones chartistas también son importantes, ¿por qué son importantes? porque hay personas que operan con ellos, y mientras hay personas que operan con esos patrones, el patrón pasa a ser importante, y tú dirás, ¿y por qué el patrón pasa a ser importante? porque atrás, hay operadores, que operan, los mercados, y esos operadores, hay algunos que lo hacen de forma chartista, hay otros que lo hacen con acción del precio, hay otros que lo hacen con indicadores, con monitores, con tendencias de móviles, con bots, con robots, con ingeniería cuantitativa, hay un montón de formas de operar el mercado, entonces, es importante conocerlas todas, y entender la base del mercado, y el mercado, o sube, o baja, entonces, si nos acostumbramos a ver el mercado, sube, o baja, y identificamos, los patrones de rangos, podemos ver un rango, y entender que dentro del rango, sube, o baja, de igual forma, pero el precio, muy pocas veces, se queda en un solo sitio, no se queda ahí, él hace así, aunque sea chiquito, pero se hace, se mueve, se mueve, y lo peor de todo, es que en ese pequeño rango, hay gente que puede perder la madre, y por qué, pierden la madre, porque no saben identificar, dentro de un rango, la tendencia, y ahí es que viene el rebote, ahora vamos a hablar de eso, ok, hablando todo esto, ya como los locos, y haciendo esta dip, de, de lo que hemos hablado, de cómo identificar, alcista o bajista, a eso es lo que le llamamos, tendencia, ya saben lo que es tendencia, y cuando tú no sabes, qué tendencia es, qué dices, como dijo, Denry, que dijo, alcista o bajista, verdad, ese alcista o bajista, es a lo que llamamos, rango, rango o lateralización, ya expliqué, fácilmente, y de forma real, hasta para que un niño aprenda, lo que es una tendencia, alcista, lo que es una tendencia, bajista, y cómo identificar un rango, un rango, se identifica, cuando no está seguro, si es una tendencia, alcista o bajista, eso es rango, pero, tu ojo, tiene que detectar, los movimientos, y las ondas, que existen, dentro de un rango, dicho esto, podemos pasar entonces, a las preguntas, porque, es importante, que eso esté claro, para empezar, a aprender a operar, ya esto es, otro nivel, como decimos, ya esto es, desmenuzada la carnecita, yo estoy sacando las piecitas, para poder metértelo, lo más esencial, en tu cerebro, porque yo sé muy bien, que usted va a decir, pero yo sé lo que es un rango, pero eso es importante, que lo veas así, te lo prometo, si quieres tener, esa intuición, esa intuición, que no falla a veces, que no es bueno, operar con intuición, pero si quieres aprender, y decir, es que esto lo he visto antes, y que tu cerebro, no te mienta, tienes que entender esto, entender, que siempre hay tendencia, siempre, lo que pasa, es que hay otras, que son indeterminadas, detectables por nosotros, pero siguen siendo tendencias, ok, vamos entonces, a ver, y cuando consigamos eso, que es bien difícil, por cierto, vamos a aprender, cuando es distribución, o cuando es acumulación, y nos vamos entonces, a la gráfica grande, nos vamos a las cuatro horas, vamos a hacerlo todo, con el SP500, que es el más difícil, que nos está dando por la madre, nos está pegando durísimo, el SP500, nos está matando aquí, pero ahí vamos, vamos a salir adelante, no nos va a dejar, no nos va a vencer, el SP500, entonces, si yo estoy evaluando, el SP500, yo veo que ahí debe haber, un rebote, porque ya yo vi, que se paró, en la tendencia de 30 minutos, ya yo vi, que en la tendencia de 30 minutos, el SP500 se para, y mírenlo bonito, mírenlo, aquí está el rango, que ustedes me habían dicho, ahora, mírenlo aquí, yo lo voy a poner chiquito, mira, así lo ve los humanos, ok, así lo ve los humanos, fíjense bien, así lo ve los humanos, no hagan trampa, que ven ahí, ahí está, ahora sí, alcista, lateralizando, o bajista, ahora sí, las pongo las tres, qué es eso muchachos, alcista, lateralizando, o bajista, ahora sí, las tres son válidas, díganlo ustedes, las que ustedes digan, esa es la pregunta, eso que ven en pantalla, qué es, ahora sí pueden decir, ok, muy bien, lateral, excelente, 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 ahora, muy bien, esta está fácil, ahora, dentro de lo lateral, vamos a especular más, dentro del lateral, qué vemos, ok, dentro del lateral, que miren esto, solamente con un botón, mira lo que estoy haciendo, mira lo que estoy haciendo con el lateral, mira lo que estoy haciendo, ahí les voy, rapidillo, si continuamos el movimiento, que sigue, el movimiento baja, sube, baja, qué patrón debería de venir, si en este movimiento estamos viendo que baja, sube, baja, qué patrón debería de venir, no que va a venir, que debería de venir, subida, alcista, alcista, bajista, puede ser, sí, sí, muy bien, muy bien, perfecto, subir, perfecto, alcista, también, todas son válidas, perfecto, estoy viendo lo lateral, puede ser, claro que sí, es válida, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muchachos, esa parte que estamos viniendo a decir, qué viene, qué continúa, muy bien, todas son válidas, todas son válidas, puede ser continuación bajista, todas son válidas, ese punto que estamos diciéndonos nosotros, que viene, que continúa, ese lugar donde nosotros tenemos que tomar una decisión, como la que ustedes me están diciendo, uno se pone en alza, otro se pone en baja, otro se pone, eso, este lugar, aquí, aquí, en este lugar, en este preciso lugar, aquí, en esta cosa, en este sentido, aquí, que estamos tratando de ver si esto va para arriba, o va para abajo, aquí, en este lugar, no, no, no en toda la gráfica, aquí, en este lugar, quiero que vean, aquí, se va para arriba, o se va para abajo, qué creen ustedes que es el siguiente movimiento, es el A, o es el B, los leo, es A, o es B, no existe lateral aquí, es A, o es B, cuál es el siguiente movimiento, el siguiente, el siguiente movimiento, la siguiente vela, muy bien, muy bien, muy bien, la siguiente vela, vamos a ver, muy bien, muy bien, no, no existe baja, es A o B, perfecto, veo algunos B, perfecto, B, ok, perfecto, fíjense bien, muy bien, hay muchas personas que dicen A, o sea, el 70% de las personas, dicen que esto es A, y el 30% dirá que esto es B, y otras personas no saben ni lo que les pregunté, ¿verdad? Otra que no, 1%, pero vamos a un 29%, para que el 1% no sepa ni lo que les pregunté, ese movimiento, este lugar, aquí, donde tomo una decisión, y donde yo veo esto, es lo que le llamamos acción del precio, eso es a lo que llamamos acción del precio, el movimiento que está haciendo Bitcoin es bajista, o el SP500 es bajista, y vemos que rebota para bajar nuevamente, eso es lo que dice la gráfica, que el precio está bajando, el precio está bajando, el precio está bajando, que tiene un descanso, sí, pero la siguiente vela, todo el mundo a la vez, alcista, y a pesar que ves la siguiente vela alcista, hay muchas personas que se ponen bajista, y por qué se pondrán bajista, en un movimiento alcista, porque el ojo humano ve todo esto, y lo que hace el ojo humano, es continuar el movimiento, y es donde podemos perder, y para corregir eso, para corregir eso, tenemos que buscarle sentido, a nuestras decisiones, porque si tú te hubieses entrado en esta parte, tú dices bajista, si hubieses entrado en esta parte, dices es bajista, pero ya cuando entras aquí, cuando entras en esta parte, hay gente que te dirá alcista, y hay gente que te dirá bajista, ¿por qué? porque hay un pequeño rango, que ha dado una pauta plana, y hay un descanso, donde tenemos que tomar una decisión, y cierta cantidad de personas dirá, esto es alcista, y otras personas dirán, esto es bajista, y cómo se llaman esa gente, operadores, el precio no se mueve solo, se mueve por emociones, y las dos, son completamente válidas, tanto la respuesta B, como la A, porque nadie puede predecir el futuro, lo que sí podemos hacer, es anteceder, adelantarse a los sentimientos, a ver lo que el otro podría ver, y tomar decisiones en eso, y eso es lo que llamamos acción del precio, no es que seguimos al precio, seguimos las emociones, de los que están operando, de personas como tú que dijiste B, y de personas como tú que dijiste A, la cuestión es, cuál es la probabilidad, que personas piensen que es A, o que piensen que es B, y ahí es que nos lanzamos, y eso que estamos estudiando, es lo que es acción del precio, nosotros en realidad, no estudiamos el precio, estudiamos es el comportamiento del operador, que mueve el precio, alguien entendió eso, por cierto, yo también lo veo alcista, yo también lo veo alcista, pero se vale, que sea bajista, porque puede ser, una onda, para bajar, pero el siguiente movimiento, debería de ser alcista, por cierto, el siguiente, ok, el siguiente, ahora que caiga, lo veríamos, porque el precio, está cayendo, tiene que ir para abajo, pero la razón es, que si tú sabes, que el precio está cayendo, y tú crees que es alcista, no te lanzarías en alcista, esperarías el rebote en la 20, para venirte en short, porque sabes que puede bajar, pero tu ojo, tu picture, lo que tu mente te dice, es que el movimiento macro, viene bajista, claro, esto está en 30 minutos, olvídense que la tendencia es alcista, te estoy diciendo, es para que lo, para que lo entiendan, con una sola gráfica, y no me buscan ejemplos, por todos lados, en una sola gráfica, se los puede explicar todo, es por eso, que hay personas, que pueden operar, al SP500, en short, y ganar dinero, y hay otras personas, que operan en largo, y también ganan dinero, entonces, con esto, te estoy demostrando, que no importa, si eres un alcista, o si eres un bajista, no importa, si conoces, el concepto, del movimiento, del precio, y conoces, y aprendes a identificar, el siguiente movimiento, no importa, a dónde va el precio, ganarás billete, hay gente, que en movimientos alcistas, están shorteando, y están ganando, y hay gente, que en movimientos bajistas, están alcistas, y están ganando, la idea es, que aprendas a identificar, el movimiento, y para eso, necesitamos ayuda, y te voy a explicar, por qué, y ahí te voy llevando, yo sé que la gente, irá para dónde va a ir, Drew con todo esto, sígueme por favor, sígueme, hazme caso, que yo te voy a enseñar, de verdad, ay no, acabo de borrar, todos mis indicadores, de esta cosa, no importa, si es la vida, la verdad lo arreglo, bueno, escúchame, sígueme, yo sé que está difícil, pero sígueme, ok, sígueme, te voy a explicar, por qué te digo esto, nosotros necesitamos ayuda, nosotros no podemos, estar tomando decisiones, en cualquier parte, de nuestra vida, cuando tú vas, en una carretera, y tú encuentras, dos vías, cuando encuentras las vías, esa encrucijada, que le decimos encrucijada, creo que es el nombre, la encrucijada, tenemos que tomar una decisión, o vamos a la derecha, o vamos a la izquierda, pero es en la encrucijada, donde tomas la decisión, tú no tomas la decisión, antes de ver la encrucijada, tú tomas la decisión, cuando ves la encrucijada, a menos que ya haya, que haya pasado, ya anteriormente por ahí, pero si estás en un camino nuevo, como la gráfica, que todos los días, es una nueva gráfica, tú no tomas una decisión, antes de llegar a la encrucijada, tú tomas la decisión, cuando llegas a la encrucijada, y cómo se llama ese punto, donde tomamos la decisión todos, porque ahí es donde se toma la decisión, donde el montón de gente va a empezar a tomar decisión, habrá gente que se va por la izquierda, habrá gente que se va por la derecha, ese punto, es el que llamamos, zona de conflicto, y eso sí es verdad, esa es la zona de conflicto, esa zona de conflicto, es la que tenemos que identificar, para tomar decisiones, y eso se representan, por medios de resistencia, soportes tendenciales, y medias móviles, ahí es donde viene la importancia, de las medias móviles, porque tú puedes tomar decisiones en tu vida, sin saber a dónde las vas a tomar, es por eso que necesitamos aprender, a trazar medias móviles, a trazar soportes, a trazar los soldados invisibles, a trazar todo eso que les he explicado, las medias móviles se trazan solas, pero por lo menos a ponerla, y aprender todo esto, para que aprendamos a tomar decisiones, porque cada línea que tú traces, cada soporte que te encuentres, cada resistencia que te encuentres, es el punto importante, para tomar decisiones, tú no tomas decisiones, antes de que llegue la encrucijada, tú tomas decisiones, cuando te encuentras con la encrucijada, entonces cuando el precio encuentra esta encrucijada, que cambia el nombre por soportes, resistencia, soldado invisible, medias móviles, es cuando tomamos decisiones, y estas decisiones, son en ese punto, donde tomamos decisiones, es donde le llamamos zona de conflicto, por eso en esos puntos, el precio se dispara al alza, o se dispara a la baja, pero por qué, porque estamos midiendo emociones, y todo el mundo, cuando se hace, todos esos operadores, cuando se acercan a la encrucijada, tienen que tomar una decisión, y es cuando el precio, revienta al alza, o revienta a la baja, entonces, los puntos de encrucijada, se llaman, soportes, resistencias, medias móviles, puntos fibos, todo lo que te pueda decir a ti, todo lo que con los que demás operan, todo eso que los demás operan, es lo que nosotros usamos, para identificar, los puntos de toma de decisión, los puntos de conflicto, donde tenemos que tomar una decisión, pero jamás tomaremos decisiones, fuera de esos puntos de conflicto, se pueden tomar decisiones, pero siguiendo la corriente, que esa es otra cosa, siguiendo la corriente, pero hay que llegar al punto de conflicto, para tomar la decisión igual, ok, y yo les voy a explicar eso más adelante, pero tienes que ver el punto de conflicto, para poder tomar la decisión, y seguir la corriente si quieres, y que es la corriente, cuando tú te paras, y ves que vienen 50 personas, y tú fuiste el primero que llegaste, pero te paraste, en la inclusive no sabes para dónde vas, y tú ves que vienen 50 personas detrás de ti, y tú ves que dos personas se meten por un camino, papi trata de meterse por esos dos caminos, por donde se metieron los dos primeros, ¿sabes por qué? porque todos los demás tienden a seguir, a las otras personas, entonces tú inmediatamente te metes con esa gente, porque la masa va a seguir eso, es lo que le llamamos, la acción del latigazo de la ballena, la ballena crea ese fomo, es lo que le llamamos el fomo, todo el mundo sigue a todos, como ovejas, todos seguimos a todo el mundo, tú no te has visto cuenta, que yo el otro día, yo he hecho mucha broma, yo me pongo a ver el cielo, en pleno Disney me pongo a ver el cielo, y le hago eso a mi hermano, ve el cielo para que tú veas, y todo el mundo alrededor mío, se pone a ver el cielo, háganlo, háganle ejercicio, un gentío agarra 3, 4 personas, y ponte a ver el cielo, y ponte la mano en la boca, ya vas a ver que todo el mundo se pone a ver el cielo, eso es lo que se llama acción del precio, determinar hacia dónde puede ir el precio, hacia dónde la ballena lo bajará, para nosotros irnos, y ser los primeros en irnos, para poder descansar, y dejar que todos los demás corran, y tú te quedas ahí viendo el precio subir, pero ya tú entraste, esto es psicología muchachos, es muy difícil, es muy difícil, lo estoy viendo en el chat, por eso es que veo para acá, debería ir para acá, eso es muy difícil, pero si controlamos esto, vamos a estar muy tranquilos, hay robots que ven todo esto, inteligencia artificial, un montón de cosas, pero tú como ser humano, tienes que controlar tu mente, ir allá, entonces ya sabemos, que para hacer acción del precio, es muy importante entonces, soportes, resistencias, tendenciales, etcétera, 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 me preguntarás, y cómo trazo soporte y resistencia, hagan la tarea, tienen tarea, la tarea es ir a ver, los videos de Drew Lozano, o puedes ir a ver también, el atrévetecondrew.com, le das aquí que quieres, le das al botoncito más información, para que te ponga, a utilizar OKEX, acuérdense que es la plataforma, donde nosotros traíamos criptomonedas, OKEX, todos los atrevidos, están usando OKEX, ok, y nos vamos aquí, a donde dice cursos, y te vas a ver, los videos de soporte y resistencia, te vas a ver, los videos, de curso para trading, vete el video, aquí te explico todo, pero aquí también, pero esto es la clase intensiva, verdad, y te vas a ver, todo eso, soporte y resistencia, porque tengo dos veces, soporte y resistencia, no sé, pero tengo dos veces, soporte y resistencia, que raro, tengo que arreglar esto, algo me equivoqué, si no, te vas a aprender más, y en aprender más, te va a llevar, a mi sitio web, olvídenlo, te vas a ir a mi sitio web, y aquí donde está, aprender más, te va a ir a las playlists, y en las playlists, tú le vas a dar aquí, a donde dice, aquí donde dice, análisis de la bolsa americana, cómo invertir, playlist aquí, en esta playlist, muchachos, tú tienes, fibonacci, tienes acción del precio, tienes soporte y resistencia, tienes medias móviles, de todo, papo, de todo, cómo configurarlos, todo esto, está aquí, este es como el libro, me dicen, Drew, qué libro, qué libro me leo, para la clase, este es mi libro, esta es la guía de estudio, esta es la clase de la universidad, y este es el libro, de la universidad, y lo que no entiendes de aquí, es lo que tú deberías de estar preguntándome a mí, en las clases de la universidad, para que aprendas, y si quieres clases privadas, bueno, ya sabes cómo hacer, busca los 25 dólares, esto de diario, la cosa esta, que es uno a uno, y tú disfrutas eso, ya sea como clase, para contarme los cuentos, o para que yo te ayude en algo, porque yo quiero que entiendan, que hay mucha gente, que todavía me sigue diciendo, que por qué yo no hago un curso de trading, pero esto no es un curso de trading, que no entiendo, pero es que tengo que cobrar, para que entiendan, yo no entiendo, me dice, y cuándo vas a hacer el curso de trading, porque no te pones a hacer un curso de trading, pero si este es el curso de trading, esta es la universidad, atrévete, es gratis, sí, solo necesitas darle una, mira pana, si te gusta mucho, y quieres contribuir conmigo, darme la manzanita, pero no, no te estoy cobrando, y si no tienes para la manzana, me mandas un like, sí, así como te lo digo, no es mentira, no te voy a vender nada, no te voy a decir, ah, pero para saber más, te voy a vender un curso de 600 dólares, no, no, no te voy a quitar tu dinero, yo necesito que tu dinero lo uses para hacer trading, porque tú, estás dentro de una comunidad, donde todos estamos unidos, y donde todos necesitamos, que todos aprendamos, para que en un futuro, podamos mover el mercado, porque lo vamos a hacer, créanme, pero todos debemos aprender, y a las personas que me preguntan, Drew, ¿cuándo vas a lanzar el curso privado? no lo voy a lanzar, si tú quieres aprender privado conmigo, agárrate la hora esa de 25 dólares de Priority Call, y conviértelo en tu curso privado, usa un día a la semana, por adelantado, yo te recomiendo tres, no más, y yo te pulo, pero eso sí, aprovecha ese tiempo conmigo, estudia para que me caigas a preguntas, para que me borbandeje lo que quieras, que te responda, aprovecha el tiempo, porque no voy a ser como esos cursos, que llevan una secuencia, y cuando te preguntan, no, eso no sé, no, no, eso lo vemos en otra clase, y al final nunca te lo dicen, no, yo no soy así, yo quiero que tú aprendas, yo no soy egoísta, muchísimas gracias por ser Super Chat, hablando de Super Chat, se te agradece papi, hace falta, mira, no tengo voz, gracias, ahí dice, me divierto un break de agua, gracias, dice así, Alex Martino, Drew, Lozano, Lozano, pero Lozano, está bueno, ya lo entendí, Lozano, nos pasó en el trading, y en nuestras cabezas, y con su gran equipo, siempre gracias, muchísimas gracias, qué bonito, de verdad, agarré la onda, no la de rayos, soy muy lento ese, gracias, gracias mi amigo, se te quiere muchísimo, muchísimas gracias por ser Super Chat, no se olviden, dame los likes, vale, los likes son también bien bonitos, yo los acepto con mucho cariño, y muchísimas gracias por esa manzanita, y gracias por las virtuales también, muchísimas gracias, entonces muchachos, si tú quieres clase privada conmigo, es facilito, te vas aquí a la website, atrévete con Drew, le das aquí a la parte de home, te pones aquí, reservas tu, tu, tu uno a uno conmigo, ¿dónde está? Aquí, priority call, opción de llamada Drew y ya, pero eso sí, apúrate, porque solo tengo dos clases, más nada, no puedo atender más nadie, porque yo no voy a abrir una clase de 50 personas, ahí tienen a Vali, ahí tienen a Frank, vayan allá, ya también les explican, los agarran, un taller, yo estoy aquí es para pulirlos, todo lo demás está allá, ellos te van a ayudar con mucho cariño, y te van a llevar de la mano, y ellos van a estar ahí, y cuando, y las dudas que salgan en esas clases, que seamos regalados, creo que son, ¿cuánto es la cosa? ¿Cuánto? De Henry, ¿cuánto es? Bueno, una cosa así barata de membresías mensuales, lo que no atiendas de ahí, ¿cuánto es? 20. 20, mensual, ¿sa broma? Y no es obligado, 20, tú te vas allá y ahí te ayudan, y el que no, y si no te pueden ayudar ahí, ahí allá, agarras todas las noticias y te vas para el máster, pues, ¿me entiendes? Que yo en una hora te despacho, listo, en una hora estás listo, ¿verdad? O de repente en dos, tres, depende de ti, pero yo trato de despacharte rápido para darle chance a otra persona nueva que llame, lo que quiero decirte es que cuentas conmigo, papi, cuentas conmigo, y no vas a contar con un usurero que te va a vender una cosa de 500 dólares, pero lo que sí quiero es que aguantes esa platica, te la guardes para operar y no la estés gastando por otro lado en otra comunidad, eso sí no, porque eso es triste, eso es bien triste que yo te esté ahorrando la platica y tú se la estés pagando a otro, no, no hagas eso, agarra tu manzanita, me la pagas a mí, o se la mandas a todos los que están aquí porque es voluntario, porque se supone que no tienes, y si no tienes, yo entiendo, yo te voy a dar esto gratis porque todos aquí están becados, pero el que tiene, contribuye, así como Braulio Salazar, que siempre contribuye, Braulio, tú de verdad eres el mejor, y no entiendo, Braulio, no hay un día, Braulio, te quiero, gracias, cierto que la tendencia es 70% al alza y 30% a la baja, ojalá, ya va, espérate Braulio, una cosa, otro superchame, me salvó la campana, eso es lo que digo yo Braulio, eso es lo que digo yo, yo creo que la tendencia se acabó ahí al cita, pero puede llegarnos a las 50, darnos un susto más, ahorita vamos a hablar de eso, tranquilo, vamos a seguir con la clase, muchísimas gracias Ruth Díaz, tú eres el mejor, que nos ha pasado en este 2020, mi esposo y yo te vemos a diario, estamos viendo tus videos de Masterclasses, aclarando dudas, muchísimas gracias, muchísimas gracias Ruth Díaz, yo lo disfruto mucho, yo creo que esta es una comunidad que va a crecer, va a aprender, y vamos a revolucionar la industria del trading, decretado, amén, así es dicho, vamos a decretar eso todos, vamos a hacer una comunidad grande, bonita, unida, y vamos a revolucionar la industria del trading, vamos a revolucionar la forma en que piensan, vamos a revolucionar a esas personas, que llegan a una conferencia, pagaron 150 dólares, que concha, no está mal, yo también voy a hacer las conferencias, pero no, no van a pagar un curso de mil dólares, solamente para pagar el boleto aéreo, solamente para eso, y para hacer una gran fiesta, porque eso sí, las conferencias de atrévete, tienen que ir con fiesta, porque si no, no son conferencias, después de la conferencia, la pachanga, push, 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 nos ponemos todas a echar broma, van a hacer conferencias motivacionales, de gran rumba, y lo que hacemos, hacemos una, ¿cómo se dice eso? Una vaca, entre todos, para poder, para poder hacer eso, pero lo que les quiero decir, muchachos, es que yo no te voy a dejar una conferencia, bueno, y entonces, el curso de 150, perfecto, y después que te gastaste los 150, pensando que te iba a decir todo, sí Luis, ajá, ustedes no saben nada, ahí te dicen, bueno, pero eso es un curso de 600, y después te vas al curso de 600, y te dice, bueno, y ahora, para que aprendas la otra parte, es un curso de mil, muchachos, yo también pasé por eso, a mí me vendieron, en cuando estaba en Real Estate, que era novato, chavo, me vendieron como cuatro cursos, en un solo bien, y quedé en la misma, y dije, Dios mío, me gasté mil dólares, y no aprendí nada, porque es así, es así, fue increíble, sobre todo en aquella época, del boom de las casas, imagínate, no, que cómprate este curso, para aprender a hacer flips, y yo dije, guau, imagínate, voy a aprender más, no me enseñaron nada, que yo no sabía, y después me dicen, no, y para que aprendas, dónde están las casas, porque por lo menos, yo quería que me enseñaran, concha, cómo conseguir las casas en flip, tú sabes, la broma, no, cómprate el otro curso, y cuando vas al otro curso, te dicen, si es una lista, así, 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 y cómo consigo la lista, no, cómprate otro curso, para decirte, cómo se consigue la lista, y cuando consigue la lista, te dice, sí, la lista se consigue en tal sitio, y después tú dices, ay, y cuando vas para allá, no, es que otra cosa, ah, pero es que cuando llegas allá, otro curso, para enseñarte cómo la consigue, y así cuando llegas, pana, te desastra, se te acaba la plata, y nunca llegas al final del curso, y nunca te gradúas, así son, yo pasé por eso, yo también pasé con eso, sobre todo en real estate, pero ya, ya uno aprende, ya uno está en esta cosa, y uno aprende, y te das cuenta que la cosa no es así, es un negocio, papi, y porque es un negocio, porque nadie de ellos sabía hacer flip, porque lo más cómico de todo esto, es que todo lo que aprendí, en esos benditos libros, nunca me hicieron hacer billete, y el billete lo hice, estudiando por mí mismo, así que vamos a dar la entrada, a esos super chat, que dice, Drew, eres un corazón grande, gracias por tu tiempo, la clase estuvo buenísima, Joaquín y yo queremos más entusiasmo, Dios te bendiga, claro que si, el entusiasmo siempre lo van a tener de mí, porque yo soy muy eléctrico, que bonito muchachos, y tenemos otro por allá, de Sammy Carrasquel, como siempre, keep it up, así es Sammy Carrasquel, muchas gracias, muchísimas gracias, seguimos, pues seguimos, ya hicimos la cuña, ya hicimos la cuña, entonces ya aprendimos, lo que es acción del precio, ya aprendimos, cómo vamos a entrar, entramos en soporte y resistencia, y ya aprendimos, dónde se ejecuta, la acción del precio, entonces, ¿dónde compramos nosotros? bueno, cuando, ahora vamos a ver el SP500, el SP500, nos está dando un parámetro, de vela verde, supera la roja, vamos a hablar de eso, ¿qué es la trampa, Drew? Explícame eso, que qué es la trampa, la trampa, como ustedes ya saben, que hay soportes y resistencias, vamos a trazar unas cuantas soportes y resistencias, les parece, los borré todos, y qué broma, todo el análisis que le hice, todo el análisis que le hice al SP500, lo borré, ya lo traía listo, no importa, lo vuelvo a hacer, vamos a hacerlo juntos, ok, vamos a trazar soporte y resistencia, un poquito, vamos a hacer una clasecita rápida, eso sí, te recomiendo, que vayas a ver mi video de soporte y resistencia, porque es una nota, de verdad que hablo mucho, y hasta yo me aburro, pero la cosa es buena, yo sé que yo antes hacía esos videos raros, la verdad que yo, lo que pasa es que era nuevo muchacho, yo andaba nervioso, ¿me entiendes? Pero ahorita yo me di cuenta, que yo tiré todos esos libros a la basura, y yo digo, yo digo lo que veo, eso es como una canción de, yo digo lo que veo, como los brujos, que están echando las cartas y dicen, por ti, por tu casa y por tu felicidad, yo digo lo que veo, bueno, así mismo fue, miren muchachos, vámonos, yo digo lo que veo, vámonos, nos vamos a ir a resistencia, ¿qué es lo que es una resistencia? Resistencia no es más que un lugar, donde el precio se acerca de abajo hacia arriba, ¿ok? De abajo hacia arriba, y el precio rebota con fuerza, eso es todo lo que es resistencia, más nada, ya está listo, hasta un niño, te puede decir eso, imagínate que hay un techo allá arriba, y tú necesitas una pelota, y esa pelota no puede subir, eso es todo lo que es resistencia, soporte, bueno, donde te pisas el piso, donde lanzas la pelota y vuelve a rebotar, pero tiene que rebotar con fuerza, porque si no rebota con fuerza, no es una resistencia, eso es todo, listo, es como que alguien, cada gata le pegó un golpe al precio, para que no baje, entonces aquí básicamente vamos a atrasarla, ¿esto es un soporte? No, no tan fuerte, pero si lo es, pero no es, no es el que queremos, ¿este es un soporte? No, no tan fuerte, ese no es el que, aquí hay un soporte claro, un soporte bien clarito, y yo los veo en el chat, ¿cuál es el soporte? ¿en qué precio? Bueno, no sé, no me lo van a poder ver, yo lo voy a decir por ustedes, a ver, bueno, Denres también sabe, vamos a hacer una cosa, yo lo voy a dibujar porque no nos queda otra, aquí, ¿tú sabes dónde va? ¿dónde va la línea? Yo la voy montando y tú me dices, ¿dónde la pongo Henry? Se te escapó un super chat ahí de... ¡Oh Dios! Pablo, Pablo García. Pablo García, muchísimas gracias por ese super, 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 super chat, muchísimas gracias mi hermano, se te agradece, eso me da ganas de salir adelante, James Solarte, también dándonos otro super, super, super chat, Drew, que Dios te bendiga, salud hermano, atrevidos, paren de sufrir, vamos a alquilar los cines para traidear en vivo, creen el... miércoles, buena idea, salud por eso, salud con agua, de verdad que tengo que tomar agua, buena idea muchachos, alquilemos un cine pana, y ponemos una pantalla gigante, traideando todo, wow, vamos a hacer una cosa así, ya se van, ya se van a ver las cosas que vamos a hacer, que Dios nos dé plata, y que ganemos bastante, y bastantes manzanitas, para poder crear ese sueño que tengo yo, que es visitarlos a todos ustedes, y crear una cosa inmensa, festival, y me vamos a invitar a todo el mundo, vamos a invitar a todos los traders de España, no se preocupen, todos ahí vamos a hacer una alianza, todos nos vamos a saludar, y nos vamos a dar la mano, eso sí, no estén cobrando la madre, porque eso es, eso es malo, hay que pagar los gastos de, ¿cómo se llama? de local, a menos que los hoteles nos los den gratis también, ¿te imaginas? ¿qué maravilla sería? quizás sí, de aquí a allá, quizás hasta los hoteles nos los dan gratis, y todos con las camisitas, atrévete, te imaginas, ¿cómo se llama? bueno, no voy a nombrar nombres, pero te imaginas a todos ellos, ¿cómo se llama? uno de ellos, ¿quién vive por ahí en Europa, de los que conocemos, los tres grandes? ah, ya, al colega mío, el que siempre dice que la bolsa se cae, ese también lo invitamos, para que se una con nosotros, porque todos tienen algo bonito que decir, y sería bueno unirnos como hermanos, porque una cosa es que yo no estoy de acuerdo con sus análisis, una cosa que yo me pongo y que, ah, es que tú no sabes nada, no, no, yo soy así, yo los quiero todos, de verdad a mí me encantaría que todos seamos muy buenos amigos, y podamos debatir, y crear programas diciendo, mira, pero por qué tú dices esto, si yo creo que eso no es así, y yo decirle al otro, pero es que estás equivocado, pero aquí uno no puede hacer eso, porque uno dice eso, y ya está criticando al otro, entonces uno no lo dice, pero sería bonito, porque abríamos debate, como a veces, mira, a veces Valeria dice, estás equivocado, eso sigue para abajo, yo me voy a poner bravo por eso, no, me perdona, esas cosas alcistas, te equivocaste, bueno, me equivoqué, pero por lo menos aprendimos, ¿no? ¿me entiendes? sería bonito, lo que pasa es que uno no puede, uno no tiene libre expresión, aquí en YouTube, bueno, seguimos, ¿Druy para México? claro que sí, no, yo he ido ya como cuatro veces a México, a mí me encanta México, me fascina, me fascina, para México también, vamos a ir para todos lados, lo que pasa es que no puedo ir para todos lados todos los días, tengo que hacer como una encuesta, a ver dónde hay más gente, para irnos para allá primero, porque si no va a terminar arruinado, porque ahí sí habrá que no voy a estar atreviando, por eso es que me quiero retirar, por eso es que me quiero retirar, para hacer esto, y que mi hermano se quede atreviando, aunque mi hermano me dijo, no, 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 yo también voy, me dijo él, así que nos vamos, nos vamos, bueno, muchachos, seguimos, seguimos, muchísimas gracias, la verdad es un sueño muy bonito, espero que lo podamos lograr, bueno, seguimos, ahora sí, ahora sí nos lanzamos, nos lanzamos entonces con los soportes de resistencia, me lanzo de una, mira, esto es muy fácil, agarras este pulsorcito que está aquí abajo, esta cosita la voy a agarrar desde aquí, para que la veas mejor, esta aquí se horizontal rey, y agarras ese, ese es tu mejor amigo, ok, el horizontal rey, tu mejor amigo, a Chile también nos vamos, a Argentina también nos vamos, tengo piezas, ahí nos quedamos, claro que sí, lo que pasa es que yo no hablo de donde quedarme, yo sé que ustedes tienen demasiado lugar donde yo me puedo quedar, una colchoneta me la tiran en el piso y me quedo, yo soy súper humilde, muchachos, yo no le paro a nada de eso, lo que pasa es a dónde vamos a meter tantos atrevidos, por eso es que si necesitamos el lugar de conferencia, porque claro que sí, ahora si alguien tiene un restaurante, una cosa y los metemos a todos, listo, ahí nos metemos todos, como podamos nos metemos, ok, seguimos, me acuerdo cuando estamos en la universidad, yo tenía un amigo que tenía un carrito, un FIA1, yo no sé si ustedes conocen ese carrito, una cosa chiquitica, y ahí nos metíamos 20 personas, yo no sé cómo, mi hermano, dígame en el mío, el mío era un corsita, un corsa, y todos nos metíamos ahí, metíamos así, clardina y lata, pero llegábamos, llegábamos, dígame cuando mi amigo, es que tengo tantas anécdotas, después contaremos esas también, bueno, vamos a hacer trading, que es lo que vinimos a hacer aquí, ok, vámonos, nos vamos con el horizontal rate, buscamos donde el precio se devuelve rápido, rapidito, eso no es de tanto, ay, ay, listo, tú la pegas, págate, la pegué, listo, qué tan difícil es eso, ya hiciste una, ya de una, no hagas trampa, no hagas trampa, eso sí, no hagas trampa, yo siempre le digo a la gente, no hagas trampa, vamos a hacer otra, otra, rapidito, ta, ta, listo, qué difícil fue eso, ya listo, ahí está listo, ya, ya hice dos, vamos a hacer otra, ta, ta, ya hice resistencias, ya hice resistencias y soporte, vamos a buscar otra, 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 otra menos importante, una menos importante, ya va, es más, no es tan menos importante, no, vamos a crear otra, 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 otra importantísima, ay concha, aquí está una, vámonos, apúrate, 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 duro, apúrate, espágate, ya, listo, terminamos, siguiente, vamos a buscar otra, duro, ay, ay, Dios mío, dónde la pego, dónde la pego, dónde la pego, apúrate, listo, listo, ahí está, pegada, ya listo, se acabó, siguiente, bueno, ahorita un soporte, un soporte importante, un soporte importante, qué soporte importante, qué broma, qué tal, apúrate, 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 listo, no hagan trampa, no hagan trampa, eso sí, no hagan trampa, lancen la línea, a donde veas que el precio se devuelva, hagan sus apuestas, no creen que el precio se devuelve, se devuelve y punto, ahí va, ¿verdad? Ahora, viene la parte 2, esto se puede hacer mejor muchachos, lo estoy haciendo rápido para que vean que no es tan confuso, viene la parte 2, esta línea y esta línea, yo quiero que se den cuenta, ¿qué pasó cuando el precio? La tiraste aquí, yo no la tiré aquí, yo la tiré acá, es más, voy a tirar otra acá, vale, voy a tirar otra acá mismo, aquí también el precio se devuelve, aquí también el precio se aguanta, aquí también el precio se aguanta, aquí también el precio se aguanta, es más, vamos a tirarla, vamos a tirarla, vamos a tirarla rapidito, aquí está, Pukity, esta es importantísima, Pukity, aquí el precio se aguanta, ahí está, fíjense bien, yo no he tirado todas, yo he tirado las más importantes, vamos a ver qué pasa, en la vida real, cuando el precio llega ahí, miren bien lo que está pasando, mira lo que pasó, ah bueno, ya va, espérate, 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 papá, aquí está, aquí está, ahora sí, hay que ajustarla, ahorita les enseño a ajustarla, mira lo que pasó cuando el precio llega a esta zona, y ya les voy a decir por qué se ajusta, mira lo que pasó, ya va, pero era aquí abajo, perdón, ah, mira lo que pasó, déjame quitar esta que está aquí por ahora, ok, ahorita la monto, mira lo que pasó muchachos, miren lo que pasó, por favor, no hagan trampa, qué pasó aquí cuando llegó a esa zona, el precio se devolvió, se devolvió el bendito precio, eso es lo que se llama soporte, en un punto de soporte anterior, es muy probable que se devuelve el precio otra vez, y ahí se devuelve el precio, pero hizo trampa, ¿por qué hizo trampa? porque profundizó, las personas pensaban que eso iba a ser una ruptura, hizo un supuesto retesteo, y en realidad se fue para abajo, y con fuerza se fue, y ¿sabes por qué se fue con fuerza? porque era importante, aquí fue donde el precio aguantó, subió, miren lo que pasó cuando se aguantó el precio aquí, se volvió a aguantar muchachos, se volvió a aguantar, esto es lo que se llama una zona de congruencia, que pega un soporte con la 20, y miren lo que hizo, después fue, uno se puso con velocidad, porque el precio ahí se estimula, es como le dan esteroides al precio, ahí el precio agarra un esteroide, y reacciona, el precio es nervioso, y no el precio, los operadores son nerviosos, entonces en ese punto, el operador se metió un esteroide, y salió corriendo, ¿me entiendes? eso es un impulso que le dan al precio, fíjate que se paró en seco, y apenas al día siguiente, ve la bajita, y eso se fue para abajo, bueno ya sabemos por qué se fue para abajo, entonces ¿qué pasa? aquí se recupera el precio, vamos a hacer esta, vamos a hacer esta, miren esta, voy a tirar aquí, aquí trata de subir, y no lo logra, hay una resistencia clara ahí, vamos a lanzarla, vamos a lanzar, resistencia clara aquí, listo, ahí lanzamos resistencia, vamos a ver qué pasa el precio entonces, oh dios, oh dios, oh dios, mira, se devuelve el precio, revienta sin que ir a respetarlo, pero mira cuando sube otra vez la resistencia, oh dios, le cuesta subir, a la resistencia que era anterior, le cuesta subir, magia, las líneas brujerías de Drew, las drujelíneas, tú también las puedes hacer papi, esas son las líneas mágicas, ahora no te vayas a llenar un montón de líneas mágicas, ya vas a ver cómo yo limpio esto, y aquí va el precio, ahora qué es lo que pasa cuando hace rango dentro de las líneas mágicas y se revienta, mira que en las dos lados descansó el precio, tanto en estas líneas mágicas, como en estas líneas mágicas, el precio descansa, y después se levanta, por qué no se puso aquí a parase, por qué no se paró aquí, porque es lo que yo le llamo la izquierda limpia, ahora ya aprendieron algo nuevo, la izquierda limpia, no hay nada que me pare el precio, eso es lo que se llama izquierda limpia en el trading, ok, izquierda limpia, acuérdense de eso, y se fue, mira lo que pasa aquí, se descansó, se paró, se fue para abajo, mira cómo se para el precio aquí, y mira cómo el esteroide lo jala cuando sube, ahora lo más cómico es ahorita, mira dónde se para el bendito precio ahorita, mira dónde se para, en una línea mágica, ahí hay que tomar una decisión, ya aprendieron a lanzar soporte y resistencia en cinco minutos, ahí hay que tomar una decisión, ¿y cuál es la decisión Drew? bueno, ahí está el problema, tira una moneda y va a ver para dónde va, no mentira muchachos, si la tendencia es alcista, tenemos que ponernos alcista con un stop loss, por debajo del siguiente soporte, que en este caso, ¿cuál sería? sería este que está aquí, ese es el más cercano, por eso es que no hay que lanzar tantas líneas, no lancen tantas líneas, a medida que el precio va subiendo, ustedes lanzan sus líneas, yo voy a quitar ese montón de líneas, porque cada vez que me ven me dicen, este muchacho es un novato, pero si tú no sabes, y estás aprendiendo, pon tus líneas, pero la acción del precio, no necesita tantas líneas, porque la línea te la da esto, porque ustedes creen que existe esta crucecita aquí, que están viendo en pantalla, para poder trazar mis líneas, automática y poder, imagínate llenar esa gráfica de pura línea, como la que tengo en Bitcoin, en Bitcoin porque bueno, estoy haciendo un proyecto, para que ustedes aprendan, pero no voy a llenar todas mis gráficas de líneas, por eso es que el que utiliza acción del precio, no usa tantas líneas y tantas cosas, porque sabemos que ahí, se cae el precio, ¿me entiende? Entonces, si tú quieres limpiar la gráfica, después de ahí, trazarías en la de cuatro horas, después trazarías en la de una hora, después trazarías en la de 30 minutos, y después limpias todas las gráficas, con las que se suman, vamos a ver por ejemplo, a qué se refiere Drew con eso, ¿se dieron cuenta que esta línea que está aquí, es esta misma que está aquí? ¿se dieron cuenta? Ahí ya tengo una línea que es muy importante, ¿la vieron? Se la pongo ahí y listo, ya está listo, aquí está una línea importantísima, ¿esta línea es tan importante? Sí, esta línea es muy importante, porque pega aquí, pega aquí, entonces subo esta línea un poquito, ya las estoy arreglando, ¿lo vieron? ¿vieron cómo las arreglo? Ahí salen las líneas mágicas, aquí te estás dando cuenta entonces, que el precio si baja, si baja, me lo va a aguantar 3.23, entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? Si estoy haciendo swing trading, tengo que asegurarme, que el precio está lo más cercano posible a la 50, para poner mi stop loss por debajo de 3.22, 47, y esto es una población 1 a 1, ahí entonces pudiera armar un spread, ¿cómo sería el spread? Bueno, un spread sería 3.23, 3.59, pero eso es muy caro, entonces, ¿qué es lo que hacemos? Calculamos nuestro stop loss aquí, para que nuestro spread nunca pierda más dinero, cuando el precio llega a 3.23, entonces, si podemos calcular eso, podemos tener un stop loss que jamás caduca, que maravilla, ¿verdad? Eso es lo que te hace un spread, es un stop loss que jamás caduca, y es lo que van a aprender conmigo en las clases de spread, ¿cómo hacer un stop loss que jamás caduca? Así le voy a llamar, ven, recuérdame, así que le vamos a decir, ya va, espérate, el stop loss que jamás caduca, vamos. Y esto ya está anotado. ¿Ya lo, en serio? Sí, y si no le puedo anotar a la compañera que llegó tarde acá, el stop loss que jamás caduca, en serio, anótenlo muchachos, porque se me va a olvidar, el stop loss que jamás caduca, así que se va a llamar el próximo, el video de los stop loss, de los spread. ¿Quién? ¿Cuál fue la compañera que llegó? Ay, vi una brujita. Mira ahí. Llegó la brujita, aparece y se desaparece. ¿Cómo está mi Vale? No, pero llegó calladita. Bueno, Valeria, pero se le fue el teléfono. Bueno, muchachos, entonces, ya aprendimos. Entonces, el SP500, ¿qué vamos a hacer, Drew, entonces? Bueno, muchachos, aquí hay un problema. Ya vamos a explicar, pero ya no estoy explicando el SP500, ahorita estoy explicando lo que es la trampa. ¿Qué es trampa? Bueno, la trampa es esto que nos pasó aquí. Esto es trampa, el precio trata de subir y se devuelve, aunque aquí hay acción del precio también, ¿no? Aquí arriba hay acción del precio, eso no es trampa. Esto es trampa. Esto es trampa. Está aguantado por la 20, profundiza y se nos va. Eso es trampa. Eso es trampa. Y las trampas son operables. Claro que son operables las trampas. Y yo tengo un video que les explica cómo operar trampa. Esto es trampa. Esto que está aquí es posible trampa. Vayan a ver el video, pero esto es posible trampa. Yo estoy seguro que esto es una posible trampa. Ahí está. Esa trampa no está quemada. Vayan a ver el video para que aprendan cuando yo sé cuando una trampa está quemada. ¿Dónde va mi stop loss de esa trampa? Abajo del 150. Ahí va mi stop loss de esa trampa. Y opero como trampa. ¿Cómo? La siguiente vela verde abajo de la trampa. Aquí abajito donde se originó la trampa. La trampa se origina aquí en la 20. ¿Verdad? Bueno, ahí se origina la trampa. Aquí se origina la trampa. Pero, pero, donde cae la trampa es donde yo entro. Porque no tiende a testear la trampa nuevamente. ¿Y qué es lo que es eso? Un posible rango. ¿Por qué? Porque si te das cuenta el precio trata de montarse como rango. Entonces ya ustedes dijeron rango, rango y no había rango. ¿Vieron cómo les hice a ustedes llevar su luz, llevar sus ojos a un rango que no se ha formado? Ustedes todos dijeron rango cuando yo empecé a bajar las temporalidades. Así es que tu ojo se va a acostumbrar a detectar rangos. Porque te lleve a un mercado alcista, bajista y poco a poco vas a ver lo que nadie ve. Arriba, Brabolo Salazar. La trampa son causadas por ballenas. O los operadores. Ya te voy a preguntar, te voy a responder. Brabolo dice, ¿la trampa son causadas por ballenas o por los operadores? Por las dos cosas. Por las dos cosas. Una trampa se origina porque los operadores, los operadores creen que el mercado es bajista y ellos entran en ruptura. Son aquellos operadores que no entran en confirmación. Entran en ruptura. Y es originada la ruptura por la ballena. O sea, que son las dos que están ahí. Pueden ser las dos. Y cuando viene la trampa, el operador actúa como tú y yo, que actuamos por impulso. Y dice, Dios mío, hay ruptura. O sea, déjame entrar. Págate. Y entran en la ruptura. Lo que pasa es que cuando entran en la ruptura, el precio se les devuelve. No tiene fuerza para bajar. Y quedan lo que le llaman operaciones atrapadas. Operadores atrapados. Que quedan atrapados en la trampa. Y lo único que les sale es el stop loss. Y cuando agarran todos esos stop loss, el precio se dispara. ¿Por qué? Porque el stop loss no es nada más que la compra. La compra. Es una compra. ¿Qué va a haber? Y como hay muchos stop loss en ese lugar, llega la trampa. Oh, se dispara el stop loss. Caes. Todos esos operadores que pusieron stop loss originan la trampa. Tocoto. Y como el mismo stop loss, hay tantos stop loss en la misma zona, la ballena recibe todos esos stop loss. Y se va. La famosa mecha de Bitcoin. Entonces, el stop loss y los operadores atrapados hacen la trampa. ¿Y guess what? El 75% de las veces, las rupturas fallan y son trampas. No lo digo yo. Lo dice el análisis cuantitativo. Entonces, ¿vamos a operar en rupturas? No. Vamos a operar con retesteos, con trampas. Vamos a retestear en rebotes directos. Porque lo peor que puede pasar es una trampa. ¿Entiendes? Entonces, el que entró aquí abajo, ¿qué es lo peor que puede pasar? Que haga otra trampa dentro de la trampa. Porque para colmo, cada resistencia es una trampa, muchachos. Cada una de estas son trampas. El problema es agarrar la trampa. Pero si tú siempre dices, aquí rebota, fallas una. Aquí rebota, fallas otra. Aquí rebota, fallas otra. Pero si tú haces siempre la misma contextura de 100, de 100 que digas que iba a rebotar, 75 veces vas a ganar. Porque lo peor que te puede hacer es trampa y sube. Por eso es que yo siempre, cuando rebote en la 20, gano. Miren, muchachos. Miren aquí. Rebotó en la... Mira, 4, 5, todas son trampas y son ganadoras. 7, 8, 9, 10. Si fallamos, todavía no sabemos. Pero en la décima, ya tenemos... Por eso es que está la cosa complicada. Porque una hay que fallar y no vaya a ser que sea esta, ¿no? ¿Tú me entiendes? Con chel, estadísticamente podemos fallar una. Así que ojalá que no sea esta, porque yo estoy hasta la madre aquí. Bueno, pero ya se dieron cuenta. Ahora, ¿quién está perdiendo? El que no tomó esta, 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 el que no tomó esta y el que está tomando solo esta. Ay, pobrecito. Ay, si es verdad, está frito. Porque la primera que agarró la pierde, pero no te preocupes, lo vuelves a hacer y lo vuelves a hacer y eventualmente vas a ganar. Míralo aquí mismo, te lo digo. Vamos a hacer que lo hagas en una sola operación. Entraste aquí, perdiste. Vamos a suponer que perdiste porque te... Como decimos en mi país, te asustaste y saliste. ¿Verdad? Pero aquí no perdiste. Ya ganaste. Aquí vamos a suponer que perdiste porque te asustaste y perdiste. Aquí ya no perdiste. Entonces vamos a contarlas, pues vamos a contar las verdaderas, inclusive con la trampa. Vamos a contarlas. Una, esta no, porque esta sí fue verdadera y verdadera. Una, aquí perdiste. Una, una. Aquí ganaste. Dos, una. Una, una, cuatro, dos, porque aquí perdiste. Cuatro, dos, cinco, dos, seis, dos. Y aquí no sabemos. Has ganado seis veces y has perdido solo dos. Y en realidad perdiste porque pusiste tu stop loss malo. ¿Ok? Porque eso es trampa. Pero me entiendes, inclusive con la trampa vas a ganar. Entonces, ¿qué es lo que puede pasar aquí? Que reviente para acá abajo. Ahí me pego otra vez. Ahora, siempre y cuando la tendencia identificada, la macro tendencia, siga siendo alcista. Y ahí está la clave. Tú no puedes ir en contra de la tendencia y por eso te estudié. ¿Qué ves aquí? Alcista. ¿Qué ves aquí? Bajista. ¿Qué ves aquí? No sé. Rango. ¿Listo? Pero mientras vea rango, no sé. Entonces, no sé es no entrar. No sé es que no funciona la técnica. No sé es entrar por la parte baja del rango porque la tendencia que precede, que precede es alcista. Pero con los ojos vas a ver si es distribución o acumulación. Y ahí es donde fallamos. Pero cuando no estás seguro, espera que reviente y volvamos y volvemos a entrar con la tendencia. A mí me encanta entrar en rango, pero es peligroso. ¿Ok? Es peligroso. Entonces, ya aprendimos entonces lo que es entonces resistencia, soporte, zona de conflicto, dónde se aplica la acción del precio. ¿Y dónde aplica la acción del precio? Ya lo explicamos. La acción del precio siempre aplica en un soporte, en una resistencia. Siempre, siempre hay acción del precio. Siempre hay acción del precio. En todas estas líneas hay acción del precio. Aquí hay acción del precio. Aquí va a haber acción del precio. Aquí va a haber acción del precio. La acción del precio no se ejecuta donde a ti te da la gana. La acción del precio es donde es, donde la mayoría de los operadores van a ejecutar acción del precio. La encrucijada en la vía hacia la A o hacia la B. La puse al revés. Dios mío, soy un desastre. ¿Ok? Ahí donde sabemos aquí acción del precio. Aquí va a haber A o B. Ahí está la acción del precio. Aquí existió acción del precio en esta zona. A o B. Acción del precio. Aquí acción del precio. A o B. Acción del precio. Acción del precio. Acción del precio. Acción del precio. La acción del precio no es en todos lados. Porque si no te vuelves loco. ¿Y cómo determinamos dónde aplicar la acción del precio? Cerca de un soporte. Cerca de una resistencia. O una media móvil importante. He dicho. Alex Reyes. Saludos para ti. Gracias, Drew. De verdad que se te agradece todo lo que nos transmites. Eres el mejor saludo desde México. ¡Arriba, México! Ese lunar que tiene cielito lindo junto a la boca. Ay, bien, quiero ir para México a tomarnos unos tequilitas por allá. Qué rico. Yo no tomo, pero igualito. Me los tomo igual. No, hay una cosa riquísima que se toma allá. ¿Cómo que se llama, vale? Que es con... Ay, ¿cómo que se llama? Por favor, que se hace con tequila, con juguito de naranja. Con soda de naranja. ¿Cómo se llama eso? La persona que es de México. Que se hace con tequila, soda de naranja. Se mezcla así. Ay, qué rico es esa cosa. ¿Cómo que se llama? Dios mío, ¿cómo se llama? Vale, no me voy a poder ir aquí hasta que me digan. No, no es Margarita. No, 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 es con... Conchale, vale. ¿Cómo se llama? Vale, no es Margarita. Paloma, esa, paloma, paloma, una paloma. Esa misma es una paloma, Alex Reyes, esa la que me va a tomar. Unas palomas, unas buenas palomas. Eso es. Se hace con jarrita. Uy, qué rico. Adelante, Valeria. Hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo amaneciste? Te acabaste de parar. Ya me acabo de despertar, es que todavía el malestar me tiene cuenta. Ay, vale. No te vayas a sentir mal, mira que yo tengo fiebre. Si ya somos dos, mira. Ay, no, no, tiene que enfermarse uno a la vez. No, me siento mal en serio, estoy preocupado. Me dio como que, sí, me dio un poquitico. Uy, Dios mío, no, ya sé que agarra una cosa loca. Menos mal que por el pre-cófono no se pega nada. Y que estoy solo. Pero tampoco tener nada. O sea, yo estoy pensando que es, no sé, malestar por cualquier cosa, exceso de trabajo, lluvia, aquí llueve mucho en Medellín. Sí, yo creo que también es, yo creo que también es eso, que el estrés que he tenido últimamente. Pero aquí estoy al puerto de cañón con los muchachos. Lo que pasa es que voy a dormir con un bebecito, medio hasta todos y todos, pero estoy bien, yo me siento bien. Lo que pasa es que, yo creo que es la presión que he tenido últimamente. Pero vamos a seguir, vamos a seguir aquí. Dale. Gracias, máster, por tu enseñanza y por tu valioso tiempo. Que Dios te bendiga, que te bendiga a ti también, bendiga a esta comunidad por siempre. Así que, Diego Ramírez, muchísimas gracias por ser parte de esta comunidad. Que Dios te bendiga, te me dé larga vida y que te haga ganar bastante, para que también nos mande bastantes manzanitas. Muchas gracias. Gracias a todos. Muchachos, yo sé que las manzanitas cuestan, pero los likes no. Así que vayan a dar like, por favor. Den like, porque los likes son gratis. ¿Ok? Yo los quiero a todos. Muchas gracias por esas contribuciones tan bonitas que recibimos. De verdad que ayuda mucho. Bueno, muchachos, entonces ya aprendimos, ¿no? Ya sabemos lo que es acción del precio bien, bien, bien. Ya sabemos lo que es trampa bien, bien, bien. Ahora, ¿qué es un rebote directo? Ah, esa es la estrategia favorita de Valeria. Esto es rebote directo. Ay, conchales. Ya, perdón. Rebote directísimo, pues ahí. Esto es un rebote directo. Desde que ustedes, cuando ustedes aprendan a conocer y identificar los rebotes directos, oh, Dios mío, ustedes se van a hacer, les va a fascinar, porque una de las virtudes del rebote directo es que el stop loss está cerquita, ¿vale? Sí. Eso es verdad, Galera, es que eso es lo más bonito del rebote directo. Total. Total. Es una cosa impresionante. El stop loss está ahí mismo. Entonces, es una maravilla. Ahora, vamos a hablar de verdad de dónde sale el rebote directo. El rebote directo, vayan a ver el video, pero el rebote directo basa su primicia en que si el 75% de las veces el mercado te da trampa, ¿verdad? Y tu stop loss siempre tiene que ir debajo de la siguiente resistencia, etcétera, etcétera, etcétera. Cónchale, si hay un rebote directo, por eso digo que aquí pudimos haber perdido. Si hay un rebote directo, si hay un rebote directo, aquí, 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 aquí. Ya va, vamos a hacer este ejercicio para que ustedes vean. Vamos a atrasar todos los rebotes directos. Aquí entramos, 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 aquí entramos y aquí entramos. Ok, vamos a contar ganadas y fallidas. Ok, vamos a cantar ganadas. Esta perdimos, una perdida. Esta perdimos, dos perdidas. Ok, esta ganamos, una ganada. Esta ganamos, dos ganadas. vamos a contar las ganadas porque son muchas, ganamos ganamos, ganamos, ganamos ganamos, ganamos, ganamos y ganamos 1, 2, 3 4, 5, 6 7 veces ganamos y cuántas perdimos 2 veces 3 veces perdimos oh Dios mío, el 70% que casualidad Valeria vamos a hacer una bulla no lo sabía, de verdad que no me había dado cuenta oh Dios que bueno estuvo esa ahí está, decretado sin una sola gráfica Dios mío, gracias padre que me ayudaste en esa fue Diosito que me ayudó, de verdad que no lo había visto bueno ahí está, eso es bueno ¿sabes por qué me alegré Valeria? porque entonces puede que veas que hay un rebote directo otra vez porque el problema es que parecía que aquí las probabilidades eran que iban para abajo porque todas las habíamos ganado, pero no, hemos perdido algunas así que rebote directo, no hombre vámonos para arriba bueno muchachos, lo que les quiero mostrar es que el rebote directo es una belleza eso es lo que les quería decir porque aquí perdimos, bueno porque nos agarró el stop loss ahí porque aquí perdimos, porque nos agarró el stop loss ahí los profesionales no los agarró ahí, por cierto a los profesionales no los agarran pero porque nosotros sabemos también la confirmación de vela, ¿no? entonces eso es lo que es rebote directo ya les expliqué lo que es rebote directo conchale, una clase ¿cuántas horas es el video de rebote directo, Valeria? como una hora y media una hora y cuarenta chaman, una hora y les expliqué el rebote directo en diez minutos y el video de una hora cuarenta vayan a ver ese video muchachos hay muchas cosas más en el rebote directo Valeria se los clavó toditos toditos, tú deberías hacer un resumen de la estrategia de rebote, Valeria si quieres un día algo por acá como, bueno, porque yo hago rebote directo con confirmación de vela ah, perfecto, para allá vamos entonces ahora vamos la vela supera la verde por confirmación perdón, la vela supera la vela superada por confirmación porque en realidad así se llamaba la vela superada por confirmación pero aquí le pusimos vela supera la verde ¡pum! la vela verde supera la verde yo tengo entendido que tú también haces rebote directo también con Fibonacci también hago rebote directo con Fibonacci con todo, yo me como ese rebote directo con todo, con chile, con salsa con todo, carne mechada, todo yo soy puro rebote directo en la vida real lo bueno es que el rebote directo siempre hace, casi siempre hace un retesteo en la misma zona y puedes volver a entrar exacta mismo aquí lo está haciendo mira, aquí lo está haciendo eso es correcto aquí lo hizo aquí lo hizo aquí lo hizo otra vez mírala aquí la hizo otra vez siempre la hace eso es correcto Valeria qué bonito así que vayan a las clasescitas de Valeria también buena esa sabe su cosa yo se los digo yo sé que pero hasta el próximo mes porque ya están todas mira, no tenemos ni cupo para una alma más ah bueno, no sé qué vas a hacer porque yo quiero ir para la clase es más, te voy a mandar un estudiante becado mío para que me lo agarres allá va a tener que haber un espacito si sea como sea no sé cómo hace es el próximo que me va a operar bueno, mira, vámonos qué malo que te iba a decir ah, se me olvidó ajá, ok entonces ya sabíamos lo que es soporte directo vamos a ver por dónde voy ok, ahora vamos a hablar de la vela verde supera por confirmación esa se la sabe todo el mundo esa es el que no se la sabe no es de este canal ok pero hay algo que les tengo que decir eso funciona aquí hay un soporte aquí hay una resistencia cuando el movimiento viene de abajo de arriba hacia abajo es que aplican la estrategia no de arriba no así miren vamos a ver aquí hay una velita y el movimiento viene así ¿verdad? así viene el movimiento y aquí viene otra velita esta es vela roja supera la verde se puede ir para abajo ok pero no funciona así no, no funciona así así no funciona eso es ruptura ruptura por confirmación nosotros no operamos ruptura nosotros esperamos que se devuelva se debilite y ahí es que entramos págata ok nosotros solo entramos en rebotes lo que pasa es que ahí está el rebote directo y el rebote por confirmación ok los dos son buenísimos normalmente el rebote por confirmación se testea en una temporalidad más pequeña por eso que ustedes escuchan tanto Valeria hablar de la de 5 minutos la de 15 minutos vayan a ver los videos y vayan a la clase Valeria bueno el próximo mes porque está full dichosa tú Valeria ¿será que abro más o no? ¿ah? ¿será que abro más? no, no, no no abro más te vas a cansar no, no y te vas a quemar también no lo hagas quédate tranquila es mejor calidad calidad que cantidad mejor relájate ahí ok pues se hace no te lo prometo mejor quédate tranquila que te necesito viva no, no y además que es mejor calidad le das más calidad a las personas porque si no ¿me entiendes? es mejor y más exclusividad también hay que tener exclusividad ok seguimos por eso que yo tengo solo dos llamadas solo dos sálvese quien pueda vámonos miren ahorita vamos a abrir otras dos por cierto porque ya gracias a Dios el asistente lo hace muy bien bueno quedé perplejo de verdad que sabe bastante ok vámonos y tengo que pagarle si tengo que abrir esa bendita clase va a poder pagarle a ella bueno vámonos nos vamos entonces ¿qué más? ajá ok ya agarramos la vela verde supera por confirmación ya lo entendimos es lo único que les quiero enseñar muchachos hay gente aplicando vela verde supera la roja en todos lados no aquí está vela verde supera la roja entramos fíjense aquí como entramos ok aquí por vela ignorada entramos aquí no la hay aquí no la superó pero mira se nos fue pero ahí no la superó ahí es rebote por eso es que el rebote es una maravilla pero en otra temporalidad si la hay por eso cuando tú ves que el precio llega aquí tú te tienes que ir a otra temporalidad a ver si hay una vela verde supera la roja porque la va a ver ok entonces tienes que ir a ver ese video pero eso es lo que es la estrategia la vamos a ver mucho la vemos la vemos todos los días de 10 de la mañana a 1 de la tarde por lo menos esa hora sabemos que hay vela verde supera la roja rebote directo hablamos de todo eso ok así que no es que no es que ay que págame 100 dólares para enseñarte el rebote directo no es gratis y ya te lo estoy explicando y te lo expliqué y te lo explicaré todos los días así que no te preocupes que eso es gratis no tengo nada que enseñarte no hay ninguna sorpresa todo igual pero si va a haber algo especial que ustedes no conocen lo voy a hablar ahorita del Fibonacci vamos a hacerlo no tengo clase de Fibonacci en estos días vamos a ver ya espera déjeme verificar que no voy a hablar del Fibonacci más adelante ok vamos a hablar algo del Fibonacci ok en esta clase vamos a hablar yo voy a hacer un video especial de esto pero bueno voy a hacerlo aquí ojo al cañón hay mucha gente que no sabe usar el Fibonacci pero yo les voy a enseñar un truco un truquito no es política perdón no es políticamente correcto pero se puede hacer escuchen bien identificamos el punto más alto aquí está el punto más alto verdad este es el punto más alto identificamos la tendencia que mide el Fibonacci retrocesos para seguir subiendo o posible cambio de tendencia lanzamos el Fibonacci ¿desde dónde? bueno desde abajo hasta arriba eso si no cambia ok lancémoslo presten atención que eso no sale en mi en mi curso de Fibonacci no sale esto por eso que no voy a explicar más nada solamente voy a explicar esto ok porque políticamente correctamente no se debe hacer pero a mí me funciona muy bien lanzo mi Fibonacci el punto más bajo al punto más alto listo ya lo lancé y ahora viene el problema esto es una macro tendencia y no hemos llegado al 38.20 para rebotar significa que podría llegar el precio del SP500 a esta zona a los 304.21 y seguir siendo alcista eso es lo que dice esto ok miren todo lo que puede bajar el SP500 es más puede bajar hasta los 270 y seguir siendo alcista pero eso no me sirve para operar miren lo que hago yo voy reduciendo esto a los puntos donde ya se acerca al precio vieron este este ya se acercó vieron lo que hice dejo el de arriba parado y como yo no sé de dónde lo agarro lo agarro de cada punto de cada corrección que ha hecho el SP500 de cada corrección que hace el SP500 de cada corrección que hace el SP500 cada corrección que hace el SP500 etc. 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 esa es una trampita chamo un artificio matemático que me fascina ¿por qué? porque si aquí yo trazo una línea fíjense que esta línea que la voy a mover pega perfecto con el Fibonacci ¿estás viendo esta línea? este es un alto soporte y yo sé que apenas me toca el Fibonacci yo entro con mi stop loss por debajo pero miren esto aquí yo voy a entrar con furia porque es el punto 3820 Fibonacci y también hay un soporte ahí yo trazo esta línea aquí fíjense esto cuando yo muevo esta línea aquí no solamente es el punto Fibonacci sino que ahora el 38.20 se hace perfecto sobre la línea significa que aquí tienes en dos estructuras tienes el mismo soporte la misma resistencia la misma toda ¿vale? acción del precio va a originarse aquí como sea y lo está haciendo por cierto ahí se paró ¿por qué? porque tengo acción del precio aquí cerca por mi soporte que tengo el Fibonacci aquí tengo aquí doble soporte del Fibonacci mírala aquí aquí tengo doble soporte del Fibonacci ahorita fíjense esta zona que está acá aquí tengo el 38.20 tengo el 50.20 y tengo el 61.80 aquí abajo por eso esta zona que está aquí está súper validada también entonces en la última en la última caída fuerte que tuvo el mercado que fue en realidad esta ¿ok? pero yo la estoy tomando desde la última que es esta ¿ok? el punto donde está rebotando perdón aquí el punto donde está es importante que pongas el punto donde el punto donde está rebotando ahorita el precio es un punto 38.20 Fibonacci y también es un punto importante de soporte que viene de una macro tendencial de atrás entonces aquí en esta zona porque son zonas debe haber acción del precio esto es bueno y malo es bueno porque bueno el precio puede rebotar pero es malo porque puede venirse con fuerza a testear el 61.80 pero ¿por qué es una zona muy importante? porque está la 50 aguantándole entonces vamos a contar tenemos un soporte dos soportes y tres soportes todos en uno solo hay 4 con el 50% esto es un punto muy importante donde el precio debería aguantarse o por lo menos empezar a hacer el ranguillo ¿ok? eso es algo que no hablé en el curso de Fibonacci así que vayan agreguenlo vayan a ver esa clase y esto les va a servir también para que aprendan a trazar sus líneas Fibonacci porque hay que de aquí hay que de acá no te preocupes lánzala de la macro tendencia y te vas yendo a cada soporte y vas tendiendo cada línea del 38 del punto 62 etcétera etcétera y vas a poder trazar todas estas líneas a punta de Fibonacci porque todo esto se hace a punta de Fibonacci si ustedes quieren ¿ok? entonces hemos dicho hemos hablado ya hablamos entonces del Fibonacci la vela supera la moja y ahorita vamos a hablar del arma del armar al aplicar la estrategia Atrévete ok para armar la estrategia Atrévete tiene tres puntos a considerar son tres puntos esto tampoco lo hablo en ninguna de las clases porque siempre los he separado y estos son los tres puntos más importantes de la estrategia Atrévete el primero es todos los precios todos perdón todo el precio se frena y va a ser un rebote en un soporte esa es una primicia pase o no pase así partimos siempre así operamos el precio siempre se para y se debe rebotar en un punto importante eso es el rebote directo el segundo punto importante el precio si no rebota hace trampa ese es el segundo punto de la estrategia Atrévete y la tercera el precio una vez que haga trampa debería de hacer una vela verde supera la otra entonces esta es la confirmación esta es el gatillo y esta es la acción esas son las tres cosas que la estrategia Atrévete dice que el precio hace y siempre tienes que hacer lo mismo ¿por qué? porque si haces lo mismo tienes más evidencias para ganar entonces lo primero es que el precio debería de rebotar lo segundo es el precio si no rebota hará trampa y lo tercero es cuidado porque una vela verde que supera una vela que supera la otra es un gatillo la unión de esas tres cosas es lo que hace la estrategia Atrévete si quieres estudiar las tres cosas las vamos a ver en fuerza cuando empecemos a hablar gestión de riesgo y todo eso pero eso es lo que te tienes que meter armar la estrategia la estrategia se arma rebote directo luego arrancamos una cucharadita en rebote directo una cucharada más fuerte en la trampa con confirmación y la última la vela verde te da la estocada pero es que la confirmación es la vela verde supera la ropa que está dentro de la trampa ok así que las tres van unidas las tres por eso es que tú ves que yo estoy en una gráfica y termino en la de cinco minutos bueno la de quince Valeria es la que termina en la de cinco ella está en la diaria y de repente llega la de cinco ¿por qué? ¿va a operar en cinco? no porque ella ya lo entendió hasta más que yo lo entiende ¿me entiende? por eso es que tú ves que nos movemos por todas las gráficas porque la estrategia es más compleja de lo que tú piensas pero muy sencilla porque ¿qué te cuesta decir? cuando llega y rebota listo si te equivocas ah hizo trampa espero la confirmación entro eso es todo eso es todo y si se cae perdiste ¿y dónde perdiste? debajo de la última vela después que activa la vela verde supera la roja ahí está tu stop loss saliste de tu operación y normalmente están bien cerquita porque por eso es que estás entrando en rebote directo por eso es que estás cerquita ahora si esperas la confirmación ahí mismo y la vela verde en la primera te puede pasar algo así que pierdes la oportunidad o te puede pasar algo así que la vela roja es muy grande y entonces no entraste en rebote directo aquí abajo y te la perdiste por eso es que la estrategia de nosotros hace más plata que otras estrategias y hace menos pérdida que otras estrategias porque nuestra estrategia está hecha para perder poco y ganar bastante y no es mi estrategia es nuestra estrategia porque todos los del equipo Atrévete de hecho ustedes le pusieron ¡pum! a esa estrategia fueron ustedes los que le pusieron porque el nombre que yo le tenía a esa estrategia se llamaba la vela superada pero ustedes la pusieron y me gustó pues se quedó la firma de nosotros ¡pum! mira ah bueno no esta es la camisa vieja la nueva dice ¡pum! ya la van a ver la camisa de Atrévete Control dice ¡pum! así que muchachos ya llegamos al final ahora sí respondimos todas las preguntas que ustedes tengan estoy aquí para leerlos en el chat espero que primero voy a hacer la primera pregunta clave ¿les gustó esta clase o no les gustó esta clase? quiero verlos en el chat ¿creen que sacaron provecho de esta clase o fue pura habladera de pip? los leo en el chat porque quiero aprender quiero mejorar los leo en el chat ¿les gustó sí o no? vamos a ver los leo muchachos los leo mi madre mi madre está llamando mamita te quiero y te adoro pero estoy en vivo estoy en vivo mamita te quiero pero estoy en vivo estoy en vivo chau mi madre eso es como eso es como mi mamá ¿qué? se notó que no me está viendo esa no sabe que estoy en vivo porque no me está viendo qué carrizo normalmente ella me ve todos los shows debe ser que YouTube no le avisó porque esa no se pierde un show mío esa es fanática de este canal ¿tu mami también es así? es como mi mamá que se aparece en las clases en las aficiones qué bueno mira mucha gente le gustó la clase qué bueno gracias por todo me gustó mucho la sacaste de home run dice Braulio muchísimas gracias bueno entonces si le gustó ¿por qué no me han puesto like? los agarré ¿verdad? los agarré pongan like pues muchachos no se olviden de ese like que Dios me los bendiga a todos me siento un poquito mal así que me voy a retirar temprano ay qué temprano son las 11 me lancé dos horas oh Dios yo es que iba a hacer la clase de una hora bueno muchachos yo soy así yo lo que hablo es que hablo por los codos conmigo no se aburren ¿sabes qué chiquito Valeria? estaba bueno no chiquito tenía 17 años ya me estaba graduando y una familia que la quiero mucho si me están viendo por allá la familia Mackey los quiero mucho por cierto son peruanos los quiero muchísimo están en Venezuela el doctor Mackey te quiero mucho papá Mackey doctor Mackey señora Mackey un saludo por ahí Julio César un saludo a Julissa también un saludo bueno ellos me invitaron un chiquito bueno no un chiquito 17 años 17 añitos bueno yo digo chiquito yo estaba chiquito a Disney por primera vez ay yo feliz imagínate tú ir a Disney pero ¿sabes por qué me invitaron? porque me decían que conmigo no se aburrían porque yo hablaba mucho era comiquísimo habla habla cuéntanos cuéntanos y el que se bajaba a hablar con todo el mundo sin hablar inglés era yo pidiendo direcciones de aquella época era muy bueno muy bueno así mismo se está suscribiendo Miguel Ponce muchísimas gracias Miguel vamos a darle un saludo grande a Miguel entre todos bienvenido Miguel pongámosle bienvenido Miguel gracias por suscribirte muchísimas gracias comenta comparte ahora vas al next level que es no solamente suscribirte ahora es compartir el video y darle a la campanita gracias de verdad bienvenido Miguel Miguel por ahí super chat ¿dónde está el super chat? ¿hay un super chat? dicen que hay un super chat ay siempre moviéndote se agresa el Fibo si de Braulio Salazar como cosa rara siempre el movimiento se regresa el Fibo 61 una pregunta buenísima Braulio perdóname ya te la respondo si normalmente el problema es saber en dónde está el 61 Fibo que ya te lo expliqué si el movimiento tiende a ir al Fibo 61 miren en el Fibo 61 es muy importante de hecho en Bitcoin se ve muchísimo el Fibo 61 miren esto no lo he probado voy a hacer algo aquí a lo loco ok no lo he probado voy a hacer algo a lo loco bueno es que aquí no lo puedo ver porque bueno aquí no lo puedo ver porque no tengo la macro tendencia aquí está muy difícil la macro tendencia bueno vamos a ver aquí la macro tendencia miren esto voy a ver si lo puedo sacar desde aquí vamos a ver el macro tendencia mírala ahí Braulio mírala esta es la macro tendencia de la última recesión del 2016 que hubo una corrección fuertísima mira al punto más alto ¿no? yo sé que todavía no había pasado pero es para que entiendas lo importante del Fibonacci esto no pasó no podemos ver el pasado con el futuro pero mira en el 61.80 aunque no ha pasado lo que pasa estas son tendenciales muy buenas ¿me entiendes? el rejection entonces si tú haces esto tú podrías calcular desde aquí con un Fibonacci extendido que no lo uso mucho tú podrías calcular el siguiente movimiento con un Fibonacci extendido podrías saber a dónde va a llegar ahora si lo haces hasta acá y lo pones acá mira esta belleza fíjate muy bien que el precio puede bajar hasta los 289 mira lo que yo hice aquí fíjate lo que hice yo esto sí está hermoso mira aquí llegó el precio yo no sabía que esto iba a pasar no hagan trampa no hagan trampa mira voy a hacer esto y no hagamos trampa ok conchale ya vieron el precio no hagan trampa mira esto yo voy a lanzar el precio hasta aquí imagínate que yo no sé que nada de esto pasó no hagamos trampa mira esto para que te des cuenta esa es la macro tendencia miren por qué también yo entré allá abajo miren esto están listos punto mágico rompe para en el 76.40 Fibo pero también para en el 61.80 y se devuelve mira esta parte no lo sabíamos pero esta sí es muy importante el Fibo el Fibo y mira que aquí paró aquí paró es muy importante el Fibo por eso que cuando yo hago esto y la mido hasta aquí yo veo conchale aquí funcionó wow puede funcionar aquí también ¿me entiendes? esto ya pasó pero aquí no ha pasado se supone entonces por eso es que macro tendencia podría bajar a los puntos Fibos pero si entra aquí ya no baja más en un mercado ya no baja más y sigue siendo el Sista la tendencia macro tendencia lo que pasa es que conchale si eso es solamente para correcciones muy grandes pero si quieres ver correcciones pequeñas te pones aquí y ya ves una corrección más pequeña en este caso solamente estamos buscando una micro corrección que son estas ¿no? por eso que te enseñé esta parte y como estamos buscando una micro corrección te pones en la última bajada más fuerte que tuvo el SP y eso te muestra que el movimiento puede llegar a 321 si rompe estos Fibos si rompe las 50 puede llegar fácilmente al 318 321 ojalá que no pase anulo ese decreto anulo ese decreto pero podría llegar a ese punto Fibos para seguir subiendo y la tendencia es al Sista igualito así por eso es que la bolsa se mide distinto y el Bitcoin es la misma cosa por cierto esos puntos Fibos son mágicos muchísimas gracias esa es tremenda pregunta sí se llama el Golden Pocket tenemos otra pregunta Drew invaluable tu dedicación gracias por tanto muchísimas gracias Juve Panesco ahora sí estamos listos para retirarnos muchachos si no hay más preguntas estamos listos muchísimas gracias mañana tempranito para ver si podemos lograr esos mercados financieros agarrar al toro por los cuernos gracias mi Cilia Moreno te quiere muchísimo Palante María Andrade todo el mundo gracias muchísimas gracias muchachos me siento un poquito mal me voy a dormir me voy a tomar una pastillita para mañana amanecer con fuerza me voy a tomar una limonada caliente con miel para mañana atacar el toro por los cuernos a mí no me tumba nadie yo pocas veces me enfermo es que no tengo gripe no tengo nada solamente es como no sé un foguero como que no sé no sé yo no creo que ni siquiera es fiera yo creo que estoy cansado pero pero sarna con gusto sarna con gusto no pica dicen por ahí bueno Valeria ya que llegaste despide el programa llegué tarde muchachos no pero hiciste bien descansa vale descansa tienes que descansar porque la comunidad te necesita a ti también por ahorita estamos juntos en un soldado invisible que hemos pasado cinco veces por allá yo creo que nos vamos para arriba ojalá Sammy Carrasquel si ojalá de verdad estamos ahorita en un soldado invisible muy bien dicho Sammy aquí está el soldado aquí está el soldado oh ya va espérate 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 oye Vale qué casualidad el siguiente soldado lo tenemos en las 50 así que un jaloncito para abajo no quedaría tan mal oíste pero no quedaría ni tan mal por cierto pero bueno vamos a ver qué pasa adelante Valis perdón despide el programa muchachos se les quiere mucho no hagan lo que yo hice de llegar tarde ah bueno si están enfermos sí pero se les quiere mucho muchachos nos vemos mañana en la masterclass ya casi fin de semana así que a sacar profi chamo sí a sacar profi por favor muchachos esta semana no me fue bien por cierto no me fue bien pero no importa la próxima me irá mejor un abrazo que Dios los bendiga a todos Denry dale ahí con furia Denry despide un gran saludo para todos también y que descansen gracias vieron escucharon esa vocesota tiene micrófono nuevo o no es micrófono porque suena espectacular ese micrófono yo pronto es el mismo es el mismo cambié una configuración ahí ah muy bueno que bueno déjala así a ver si le cambia la configuración a Valeria también no pronto pronto vienen nuevas mejoras así mismo esas por ahí que bueno bueno muchachos esto es Atrévete con Dru la universidad Atrévete con Dru mi nombre es Drulo Sano y esto fue Atrévete de noche la universidad de Dru Atrévete la universidad de ustedes la universidad del pueblo para el pueblo ay dios mío como te quedó el ojo los que están vendiendo curso mejor en esta clase los retos pero muchachos un abrazo ustedes se merecen lo mejor y por eso yo trato de dar lo mejor de mí lo mejor aquí no hay chuleta aquí no hay nada mire esta es mi chuleta míralo mire mi chuletica como es eso es todo lo que yo tengo acción del preso la trampa el rebote directo ya esa es toda mi chuleta que yo lo bendiga cada uno de ustedes que me les dé larga vida que me les dé ganancia que me les dé paciencia aguante por favor cuiden su capital el próximo martes vamos a hablar de gestión de riesgo vamos a hablar de gestión de riesgo y les traigo una nueva clase que nadie ha hablado de spread nadie nadie pero eso sí tienen que estar muy fuerte en spread y en calls y puts para que aprendan lo que les voy a decir no me voy a parar esto es una universidad así que ustedes tienen que exponer de ustedes de su parte por eso no esto no es una escuela esta es la universidad atrévete tienes que investigar para que llegues a la universidad preparado ok y después de esto viene el posgrado así que no se preocupen que después viene el posgrado que Dios los bendiga todo y que me los fortalezca la verdad que yo amo esta comunidad miércoles de verdad que la amo la adoro de verdad que sí de verdad que sí no tengo más nada que decir lo único que tengo que decirles regalame un like regálame un bendito like por favor se te agradece mucho y los que se portaron mal bueno ya pueden pasar por la coordinación y buscar un pase para que las próximas no se porten mal tuvimos que mandar a alguien para la coordinación para la coordinación no para el rectorado esta es la universidad listo que Dios los bendiga un saludo de parte de mi hermano un master 3 del equipo atrévete y de Frank que está dormido también gracias a Ale Martino Yubi a Joaquín a Silva a Guillermo a Eta García a todos muchísimas gracias bueno no se pierdan los otros los otros youtubers que también dan contenido bueno vayan a verlos porque yo este que está aquí me fui perdón viste que me siento mal me fui Dios mío me fui se me fue el huevo se me fue se me fue se me fue